¡Hola a todos, chavales! ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete a Viquelme! Estamos aquí en Fórmula 1 Manager 24. Hoy toca Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Ya sabéis, chicos, un circuito en el que, bueno, 44 vueltas dan para mucho y a la vez para poco. O sea que hay que ver cómo va a salir el fin de semana. Pepe Martí no puntúa mucho, ya lo sabemos. Para la siguiente temporada seguramente entre dejármelo porque sé que va a mejorar y tal. A ver, sé que va a mejorar a la larga, pero si lo podemos meter en piloto afiliado y que vaya mejorando en el simulador de carrera y de mientras tanto tener a otro piloto con un contrato, por ejemplo, de dos temporadas o de una temporada más y a ver hasta dónde puede llegar Pepe Martí, pues yo lo veo bien, la verdad. Así que ese va a ser el futuro de la escudería, ¿vale? Poner a Pepe Martí si puede ser de piloto afiliado y de segundo piloto, pues traer algún piloto ya con experiencia. Así que, bueno, vamos allá. De primer piloto, Carlos lo está haciendo muy bien, así que no me lo pienso en cambiarlo. Así que, bueno, vamos allá al episodio número 14, chicos, Spa-Francorchamps. Vamos a ver qué tal y nada, vamos al lío. Aquí lo tenemos, vamos allá. Y vamos a ver, tenemos 83 puntos en el campeonato de constructores. Estamos en cuarta posición peleando con Mercedes y Aston Martin y tenemos una buena ventaja, pero esto en una carrera puede cambiar todo, ¿vale? En una carrera loca en el que, por ejemplo, Mercedes consigue hacer primero y segundo, primero y tercero, te meten muchísimos puntos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que Pepe no puntúa, pues ojito. Carlos con 79 puntos y Pepe, bueno, que no puntúa, no, cogió 4 puntitos, ¿vale? Así que, bueno, no está nada mal que 4 puntitos. En el DH, el Epitestop, pues bueno, vamos séptimo. Por delante Mercedes, William, Sauber y Haas, que solo tiene las peores paradas de la temporada para Haas y las mejores para Red Bull, pero bueno, esto ya se veía más o menos venir. Luego vamos a tener, chicos, una mejora en la suspensión, ¿vale? Esta que veis aquí, que todavía se están fabricando. Ahí veis que hay 5 en fabricación, así que, bueno, no se puede tocar. Tenemos 600.000 pavos. Habrá que mejorar algunas cositas del coche todavía, porque todavía tenemos tiempo, por ejemplo, de investigación para la siguiente temporada, pero quedan 38 días todavía, así que podemos ahorrar dinero. Así que, pues nada más. Creo que esto es todo hasta ahora. Los pilotos, no sé por qué está baja. Fíjate que he pensado de cambiar de esto, de ingeniero, pero, en fin, no sé por qué no mejoran, ¿no? Eso sí, por lo menos Carlos sí está en una mentalidad positiva, igual que Pepe y Pedro Matos también. Neutral está Marcos Padro, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Vamos a poner noveno con Carlos, porque siempre hace buena actuación. Además, esta es la última carrera antes del final de primera mitad de la temporada. Luego ya sabéis que vamos al momento de vacaciones, ¿vale? Hasta ese gran premio de Zambor, que será el siguiente. Así que, bueno, vamos allá. Le damos por aquí. A Pepe le ponemos décimo séptimo. Hay que asegurar esa. Y Carlos, pues, a intentar conseguir el máximo de dinero posible para el equipo. Una novena posición es posible. Vamos a ver la climatología ahora del gran premio. Uy, empezamos lloviendo en Spa-Francorchamp. Creo que solo llovía el entrenamiento libre. En carrera creo que no llueve. Aquí sí, un rebufo, un DRS, es muy fuerte. El circuito es muy largo. Con lo cual, pues, vamos a tener cositas, ¿eh? Vamos a pasar esto sin más. Vamos a ver la climatología. Nublado y nublado. Bueno, va a estar nublado, pero no va a llover, ¿vale? De priori no llueve. Vale, vamos a la configuración de... Bueno, primero habrá las piezas. Tenemos piezas aquí que flipas. Poquitas ya con Carlos, con las que poder apoyarte un poco. A Carlos, a Carlos al final nos va a costar dinero en esta temporada. Le ponemos esta de 8% y esperemos que dure esa caja de cambios durante todos estos entrenamientos libres. 47% y aquí, para esta carrera de hoy, hay que ponerle un nuevo motor a Pepe. De todas formas, voy a utilizar esta del 13% que todavía podemos consumir hasta las cigarrillas, ¿vale? Porque hay que consumir todo lo que tengamos ahí. Y nada, vale, ahí le ponemos la de 38% porque la primera caja de cambios, pues, ya explotó. Así que hizo boom. Y nada, ahora sí, vamos a la configuración del coche de cada uno. Hombre, yo creo que aquí la resta un poquito, el sobreviraje hacia arriba, la tracción también un poco... Bueno, la tracción la vamos a dejar más o menos por ahí. Y la estabilidad de frenado, pues, por aquí, ¿vale, chicos? Vale, ok, perfecto. Vamos a la configuración del coche. Vale, aquí vamos a bajar un poquito más. Le vamos a meter un poquito más de... De todo un poco. Subimos por ahí, perfecto. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Sí, simplemente para probar estos primeros entrenamientos libres, pues, vamos a ver cómo sale. Así que, bueno, vamos allá. Vale. Detalle de la pista, pues, bueno, se va a mantener... Va a haber un momento en el que va a bajar un poco el agua, pero luego va a volver a subir. Así que, bueno, buen neumático ese. ¡Uy! Se ha salido... Se ha salido Carlos. Se ha salido Carlos. A ver, hay bastante agua en pista. Ahora mismo, la verdad, es el primer coche que ha salido, así que es el que está evacuando el agua. Ha sido el piano, ¿eh? Ha pisado el piano, yo creo. Y eso ha hecho que la frenada... Es que esa curva hay que tener cuidado porque la bajada es peligrosa, ¿eh? Vamos a poner que eviten los pianos de alto riesgo, aunque esto pueda deparar que tarden un poquito más en darme los comentarios sobre los reglajes. Pero es mejor así. Vale, Carlos se coloca primero. Ahora digo yo que mejorará la segunda vuelta. La temperatura de los neumáticos, pues, bueno, mínima. Ya lo sabéis. Ha hecho mejor tiempo Pepe que Carlos, pero bueno, yo creo que eso es por el motor que está utilizando Carlos, lo que tiene un motor de... De 8%, ¿vale? Así que, si quieres que no se nota muchísimo y... O sea, bueno, es la caja de cambios, ¿no? La caja de cambios se nota más todavía. Si los cambios no van bien, imagínate... Imagínate el motor. Aunque tenga el motor nuevecito, si la caja de cambios no está bien, se va a notar muchísimo. Bueno. Vamos allá. Parece que no tardan mucho en hacer esto, ¿eh? Lo bueno de Spa, chicos, que es un circuito grande. Una decisión en una vuelta antes o después te puede dar mucha ventaja o quitártela. Así que, bueno, este gran premio... Vamos a ver, ¿eh? Está bajando el agua ahora en pista, así que los tiempos van a ir mejorando poquito a poco. Ahí vemos que mejoran muchísimo. Configuración poca. Vale. Lo metemos a Boxer. Vamos a ponerle a Pepe que empuje ahora a este último sector. Vale. Fíjate, se coloca séptimo. Vale, vamos a darle a conservar aquí y lo enviamos para Boxer porque ya tiene el 5 de 5. Y aquí vamos a reconstruir el coche. Vale, más arriba las rectas. Vale, esto estaba clarísimo. La tracción hacia arriba. Esto vamos a cambiarlo bastante. El sobreviraje para atrás, ¿eh? Al final la estabilidad de frenado va a ser hacia abajo. Vamos a ver si yo ahora meto esto aquí. Vale. Esto puede ser hacia arriba ahora. Ok, vale. Vamos a dejarlo por aquí a ver si se resulta. 38 minutos para el final de la sesión. Vale. Ahí está. Combustible de sobra para acabar. Vale. Vamos a esperar a que Pepe llegue. Hacemos los reglajes a Pepe. Vamos a ver, ¿eh? Ok. Vale, va a ser otra vez aquí hacia arriba. Vale, se lo vamos a poner hacia arriba y a tope. Aunque bueno, bajando el sobreviraje esto puede bajar un poco. Vale, la tracción hacia abajo. No. Esto por acá. Vale, va a ser esto. Pero como ahí ha salido en buena, vamos a dejarla por aquí a ver qué nota nos da, ¿vale? 37. Vale, 37 kilos. Vale, perfecto. Pues chicos, los dos configurados. Y para salir a pista de nuevo. Vale, vamos allá. Vamos a esperar a Pepe que le termine. Vale, bien. El agua ahora está subiendo en pista. El anterior gran premio fue una tremenda locura. A ver hoy... A ver hoy cómo sale. La verdad, este entrenamiento libre es uno, pues... Ya sabéis que los entrenamientos libres son un poco pasajeros. Así que bueno, esperad a que pase. Y vamos viendo a ver lo que... Lo que se mueve por aquí. Bueno, Magipod, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Te veo desde el móvil mientras acabo la carrera. Ok, vale, perfecto, Magi. Mucha suerte en esa carrerita. Espero yo tener igual. La misma. Vale, vamos. Ah, quedan 15 minutos hasta que termine esto, pues... Esa es que es la adaptación... Lo mejor posible. El conocimiento de piezas lo tiene. Llegan con los nuevos pontones al 100%. Aunque bueno, eso ya lo estrenamos en el anterior gran premio. No fue nada mal, la verdad. Sobre todo en Qualy. Funcionó. Vale, satisfacción con la configuración muy buena para Carlos. Vamos a esperar ya a los siguientes entrenamientos libres. Porque la verdad es que estos entrenamientos libres dan bastante de sobra y... Y bueno, queda todavía bastante, así que bueno. ¿Para qué vamos a... A quitarlos, ¿no? De pista cuando, bueno, el neumático inter dura lo suficiente. No hay prisa ninguna. No, no me llueve en la carrera. No me llueve en la carrera. No, llueve solo en... En... De esto, en... En entrenamientos libres. Entrenamientos libres 1 y 2. Y encima... Acaba de dejar de llover. Así que... Pues bueno, irá mejorando la climatología seguro. 40%, ¿eh? Pocas veces un 40% en... O más de un 40% en los primeros... En los primeros de estos, en los primeros libres. De adaptación a pista, digo. Vale. Vale. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Hostia, Swartman primero. Isaac Jahajar. Felipe Drugovi. Pato War. Oliver... Bueno, Oliver Mann. Eh... Frederick Bestie. Ojo, ¿eh? Han metido ya el Crawford. Franco Colapinto en William. En fin. Muchos... Muchos pilotos. Zaco Sullivan. Muchos pilotos que están en el Fórmula 2. Eh... Han podido probar hoy. Así que bueno, vale. Eh... Configuración del coche. Vamos a ver. Eh... Yo creo que es una más abajo ahí. Vamos. Del tirón. Vamos a ver. Hostia, es que la atracción Meterla es complicado Complicate, ¿eh? Ah, vamos a probar ahí A ver qué creo que sale ahora Ahora creo que sí sería neumático ¿Qué neumático nos pone? Intermedio también Bueno, puede ser que al principio de la sesión sea para intermedio y después mejore Aquí, buf Aquí está clarísimo, este es aquí El paso por curvas es el que no me cuadra, ¿eh? Para nada en absoluto Vale Vamos a ponerlo ahí 18 huertas para Pepe Ok, vale, salimos a pista Vamos allá Buenas tardes, Vernul20 ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Yo llevo desde la vuelta 4 lloviendo entre 2 y 3 mm Y se me saca a falta de 10 del final Joder No veas, tienes una carrera interesante, ¿eh? Vale, vamos a ver Vamos a ver aquí qué pasa ahora Aquí tiene la pinta Claro, lo iba a decir Digo, tiene la pinta de que va a llevar menos Lo cual ahora después me meto neumático 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 blando Y termino la sesión Ya va a empezar a bajar el agua en pista, ¿vale? Ya, copy Cuando ya vaya a 0,50 o así lo meto en boxe y lo saco Todavía hay agua Vale, sí, el estado de la pista ya está seca Creo que todavía el intermedio va a ir más rápido Vale, en esta vuelta ya paramos los dos Le vamos a poner neumático rojo Y de ahí ya hasta el final de la sesión Va más rápido OPP que Carlos Van a entrar los dos a la vez, ¿eh? Vale, ahí están Vale, vamos a cambiar aquí No, no, vamos a dejarlo hasta el 5 de 5 Le ponemos el neumático rojo No queremos ver la configuración del coche Vale, ahí va Carlos, ¿vale? Vale, la pista ya seca total Así que bien, perfecto Mira, ya han dado de 5 y de 5 Por lo menos Carlos ya lo tiene hecho Para boxe ahí vamos a ver Vale, la recta es hacia arriba O sea que esto es a tope Vale, esto va a ser el 9,5 Vale Vale, vamos a ponerla por aquí De aquí hasta el final de la sesión Para 34 water combustible Vale, PP bien, perfecto Lo tiene hecho también Lo que pasa es que aquí una vuelta es súper larga Y tengo que manejarlo, ¿eh? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Sacamos el neumático rojo Ha empezado la sesión con lluvia Ya sabéis que ahora ya no está lloviendo Así que vale 5% en la caja de cambio de Carlos Por eso los tiempos son tan malos No está ni cerca Fíjate como le va costando un montón Bueno, con un Red Bull ahí detrás Pues normal que le vaya a costar Vale, los pianos de Alto Liego Están quitados Porque lo he puesto durante que llovía Tienen ya el neumático y todo de sobra De aquí al final de la sesión Para que esa adaptación a la pista Sea la mejor posible Luego pongo el neumático medio duro Da igual el neumático que quieras poner Porque no hemos tenido que utilizar un neumático Un neumático blando en los entrenamientos libres 1 Ni, o sea, un neumático de seco Así que como no hemos utilizado ningún neumático de seco Ninguno de los tres que tenemos Pues bueno, no sobraba uno Así que en estos entrenamientos libres 2 Que hemos tenido que utilizar el intermedio Pues he puesto el rojo Y luego ya por los entrenamientos libres 3 Pues con poner duro es suficiente Porque van a llegar con ese neumático hasta el final de sobra Parece que no se desgasta mucho el neumático en este circuito Si es verdad que lo llevo al mínimo Tiene un desgaste más o menos medio Bueno, Cupido, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por pasarte por el directo Cupido, ¿cómo estás? Vale, aquí he terminado Vale, perfecto Pero que sigan dando vueltas Esa adaptación a la pista que suba lo máximo posible Daros cuenta que en estos entrenamientos libres 2 Hemos tenido que meter A los dos coches para poner el neumático rojo, ¿vale? Y era óptima para Pepe Vale, al final yo no sé por qué Pero siempre saco los buenos reglajes con Pepe Y con Carlos siempre me acaban costando más Uy, acaba de bloquear Pepe No ha roto nada Vale, no ha roto nada Vamos a ver el bloqueo de Pepe Martín Que vaya tela la que me ha liado en la última temporada Ojo, muchísimas gracias Cupido Por esa raidecita Con un espectador Gracias Gracias por compartir el directo Y, eh... Uy, pues ha ido ahí al final de la recta, ¿eh? Se ha ido al final de la recta Vemos que le ha bajado casi un... Un 7-6% del neumático con ese bloqueo La verdad es que hay que evitar Que los pilotos hagan bloqueos durante... Durante las sesiones Porque la verdad es que... Te la pueden liar, ¿eh? Vale, se acaba la sesión Vale, perfecto Los dos de camino al garaje ya Bien Vale Uy, 97% y 95% con Carlos Es poco lo que hay que tocar, ¿eh? Es muy poquito lo que hay que tocar Vamos a ver en... En qué la hemos clavado Uy, solo la estabilidad de frenado Pues este es un punto hacia abajo O un punto hacia arriba Ya está O sea, voy a probar un punto hacia abajo Acordar, chicos O sea, intentar que me acuerde De que Carlos solo es... La estabilidad de frenado, ¿vale? Que luego se me olvida Y hago el gamba Eh, aquí en el paso por curva Yo diría que uno más abajo Y aquí lo metería Ya está O sea, creo que... Ahí tiene que salir, ¿vale? Eh, sigue para 18 vueltas Aunque bueno 18 vueltas en este gran premio Son muchas Vamos a poner 16 Porque le va a dar el combustible Yo creo de sobra Vale Neumático duro Exactamente Vale, perfecto Pues ya está Vale, vamos allá Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que hacemos ahora Ahora ya vamos a llegar a las condiciones, chicos Que vamos a tener en clasificación y en carrera Que son de seco Así que bueno Vamos a ver Sacamos a Pepe también Carlos, bueno Haciendo tiempos muy malos Pero porque tiene una caja de cambio En un 3% Ya, la verdad Me la estoy jugando Para estos últimos libres Pero... Pero bueno Es que Carlos Ha roto muchas piezas esta temporada Y solo me queda una para carrera Y luego ya Me tocará pedir, ¿eh? Me tocará pedir piezas Y gastarme mucho dinero en eso Y la verdad es que no entra en mis planes De gestión para la siguiente temporada Gastarme mucho ahora Porque, claro Con la investigación y todo Que me gustaría hacer Pues... Gastarme mucho dinero En... En que Carlos puntúe y demás También podríamos decir En algunas carreras Bueno Esta carrera, por ejemplo Vamos a dejarla Pues con Carlos Con problemas en el coche Siempre intento competir al máximo Pero al final de temporada No llegamos ni de coña O sea que Carlos mínimo Hay que pedirle algo Aunque yo hiciera esa estrategia De ponerle para alguna carrera Que otra Una caja de cambios Que no estuviera en un buen estado Igualmente no va a llegar Porque... Utilizando esa Se le puede romper Incluso puede que no me puntúe En fin En fin Puede pasar muchas cosas Y al final pues Estás como perdiendo el tiempo ¿No? Pero en alguna habrá que hacerlo Más que nada Por ahorrar dinero Y... Pero si al final la vas a comprar Pues es mejor comprarla Antes que tarde Porque si... Es mejor utilizarla Lo máximo que la pueda utilizar La nueva pieza que pida ¿Vale? ¿Eligidla con descart? Eh... Vale Para un 2% que le queda Lo voy a dejar en pista Para que llegue al 100% Y veo pues... Ahí está Lo tiene ya ¿Vale? Y veo los de estos Como los llevan los reglajes Eh... Me extraña que sea buena Porque estaba a punto De sacar el óptima, eh Eh... Así que yo creo que Puede ser 2 puntos hacia arriba Vale, vamos a ver Ahí vemos sacarlos Entrando al box Vale, óptima para Pepe Mira, los mandamos a entrar también Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Ah, buena ahí Que cosa más rara, eh Pues todo esto hacia arriba Vamos a ponérselo bastante Hacia arriba Porque parece que No es solo un punto Sino dos Le ponemos el... Justo el combustible Vale, Pepe Eh... Pepe, ¿sabes? O Pepe, le he dicho Pepe para adentro Vale, esto... Oh, y no me jodas, tío La estabilidad es frenado ¿En serio? Uno más atrás y ya está Sería ahí Vale, pues eh... Por la confianza Los voy a sacar No por otra cosa También por la adaptación a pista Que le queda un 3% a Pepe Pero eso lo haría Pues con poco Van a salir casi los dos Yo creo ya al 100% Si no con Carlos Va a ser un 1,29 O con Pepe Un 1,29 Pero vamos Ahí va a andar la cosa Sobre los reglajes Así que bueno Sacamos nuestros dos pilotos Que no se me olvide luego Cambiar estas piezas Porque esto para la carrera Van a ir a menos 3 por hora El problema de Carlos Que tengo Pues es que tiene un 2% ya De la caja de cambio Y hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que vigilar Porque se puede quedar tirado Durante esta sesión Si es verdad Que siempre los reglajes Pues en los entrenamientos libres Si es verdad Es que me cedo A lo mejor algo En poner mucho Muchas vueltas Y al final Pues las piezas Pues se desgastan Más de la cuenta Pero en fin Es para intentar conseguir Que el coche vaya Óptimo En todos los grandes premios Y que dé el máximo de sí Aunque luego con Pepe Pues bueno Cuesta muchísimo Mantener el ritmo Ya lo sabéis Pepe tiene muy poco ritmo De carrera Clasificaciones no la hace mal Alguna que otra Da la sorpresa Ojito 1% En esa caja de cambio Yo creo que si me aguanta Porque ha aguantado media En cuanto tenga el 5 de 5 Va para adentro Porque le va Va a explotar Va a explotar En cualquier instante Va a salir Carlos volando Vale Vamos a ver si acaba 3 de 5 4 de 5 Vale Va a terminar pronto Vale Pepe 4 de 5 Vale Acá me amé Carlos ya Que va a explotar Vale Ahí está Perfecto Vamos Para boxers Madre mía Ha ido al límite La cosa Ha ido muy al límite Vale Cancelamos la entrada De Pepe Porque no nos ha dado El 5 de 5 Lo que queremos La confianza Vale Ahí lo tienes Perfecto Eh Iba a decir Voy a dar una vuelta fuerte Con Pepe Pero es que no merece la pena Chicos Hay que intentar ahorrar Todo Aunque sean las piezas Que no están bien Para la carrera Hay que intentar ahorrarlas Eh Porque es que luego Nos va a costar dinero eso Y la verdad es que Ando peladísimo Eh Los patrocinadores No me han dado mucha pasta Que digamos Creo que tenía que haber puesto Más patrocinadores todavía A ver llenar el coche entero Vale Bueno chicos Vale Perfecto Mira 97% con Carlos Eh 100% con Con Pepe Lo de Carlos Me está dejando un poco descolocado A ver si no eran dos Y era una Hacia arriba solo Vale bueno Vamos a echarle un ojo ahora a eso Porque ahora Es la última vez Que podremos retocarlo Lo bueno que con Pepe Pues ha salido Perfecto 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 Eh Si Es una solo Voy a intentar poner una solo Y ya está Porque no creo que esto sea aquí La verdad Así que Vamos a ponerla ahí Por lo menos A lo mejor sube a 98 Que puede ser Con Pepe Ha salido todo perfecto Así que sin ningún problema Vamos a la clasificación Uy Madre mía Al 0% Madre mía Fíjate en esto tío Vale bueno Para la quali Pues evidentemente La pieza Que está más en condiciones Ponemos esta de aquí Al erst también Vamos a tener que pedir Y lo bueno Que el motor Pues sí que le puede llegar Al final de temporada Pero muy Muy a pesar eh Vamos a ver con Pepe Pepe Tiene de sobra Vale chicos Ya lo sabéis Mira va a estrenar El motor en esta carrera Eh La batería Vale El Airs Y la caja de cambio El 73 Vale pues mira Perfecto El coche de Pepe Tiene coche para hacerlo Así que Bueno Vamos a ver si Pepe Consigue puntuar Alguna vez más Porque bueno Solo ha puntuado una vez En toda la temporada Macho Así que A ver si lo puede hacer Con Carlos Ya sabéis que tenemos 81 puntos Si no me equivoco Así que bueno Con Carlos pues sí que la verdad Que la temporada Está siendo tremenda Pero con Pepe pues Hay fallos eh Hay fallitos Pero bueno Vamos a esperar para salir Al último momento Con Pepe pues Siempre creo que Que va a estar más complicado Pasar con Pepe Pepe es que se puede caer De la Q1 fácilmente El que debe de pasar Si o si es Carlos Aquí un error Lo pagas caro Porque el circuito Es de los más largos O el más largo Del calendario De la Fórmula 1 Así que bueno Vamos a ver Porque No son muchas vueltas Luego en carrera Son 44 Y una vuelta de clasificación Se hace en 1-42 Así que habrá que salir Con 3 minutos Y pico de ventaja Para esa vuelta De calentamiento Y luego pues bueno Que nadie te moleste En la vuelta Y sí También es complicado Encontrarse un hueco Aquí eh Pueden ocurrir Cosas aquí eh Julio que me ha derrapado Ojito Bandera amarilla Aquí por todos lados Ya que tenéis cuidado Aquí con una vuelta Porque Fíjate que a los Han dado buena vuelta Pero eso es seguro Porque Vale vamos a salir ya Porque si no Nos pilla el toro Vale bueno Hemos salido Detrás de aquí Bueno detrás De un William No pasa nada Ahora me lo voy a quitar De encima Una vez por aquí Vamos a pulsar aquí Vale Nos lo quitamos de encima Vale listo Vamos a empezar vuelta Ojito Porque hay un hash Ahí delante Espero que no moleste A ver Va a empezar vuelta ahora eh Va a empezar vuelta ahora No creo que Que sea mucho problema Dale Le ponemos esto aquí Empezamos vuelta Con los dos Con los dos coches Vamos a ver chicos Eh No creo que moleste Que moleste el hub Desde luego Que está dando un rebufo Interesante La verdad es que Pepe También lo está pillando Aunque sea desde lejos Pero Carlos Va a ir más rápido Que el hub Vamos a ver Si podemos meter A los dos coches La Q2 Lo normal es que Carlos Si No se si Pepe Pero bueno Eh Buenas Buenas Paul Que pasa tío Como estamos Paul MB Gamer Como estas tío Vamos a ver Ya sabéis chicos Por el DRS aquí En la raga recta De Spa Ahora llegamos a esta zona De aquí Derecha e izquierda Y derecha otra vez Hay que abrirse bien aquí Y luego pisar un poquito El piano Fíjate que Carlos Ni lo pisa Vale Vamos a ver Tiempo del primer sector Para Carlos 34 Para Pepe Pues tenemos Un 37 Tres décimas más lento Pepe En el primer sector Vale Vamos a ver El segundo chico Que nos lo marquen por aquí Ojito Carlos Está muy cerquita de Haas Pepe se ha descurgado Fíjate Hay mucha diferencia 43-6 Para Pepe 42-8 Para Carlos Wow Carlos va muy rápido Y Pepe muy lento A Pepe le hace falta Muchísimo más Muchísimo más Tiempo en la Fórmula 1 O como piloto afiliado Vamos Eso es seguro Bueno vamos a ver Carlos se coloca En sexta posición Muy bien Eso es asegurar La Q2 Y Pepe Aquí está la clave Oh Vigésimo primero Con nuevas partes Del motor y todo Y aquí no la ha molestado Nadie En la vuelta O sea No ha sido molestado Por nadie Madre mía Pepe va a salir penúltimo Bueno Pues no Va a salir último chicos Va a salir último Pepe Mamma mía Pepe Bueno A ver Es un circuito difícil Es un circuito muy largo Pues bueno Porque coja experiencia Pepe Pero poca va a coger Si no ha podido ni pasar De la Q1 Ala con K Lo he bajado tío Pero mira Por lo menos He metido el paso por curva En óptimo Que reglaje más raro aquí Vale pues nada Vamos a utilizar Neumático usado de antes Cuidado Porque creo que Bueno claro En la Q3 voy a tener Un neumático Vale Aquí voy a hacer Dos intentos Vale sale Arrasa Sale Ok vamos a salir por aquí Por aquí detrás Del Mercedes Perdón Del McLaren A McLaren Lo va a tapar Mucho Juan Yuzu Vale Comenzamos aquí Vuelta Ok Neumático usado Para nosotros Lo que pasa Es que si veis Aquí justamente Delante Están estos dos Por ahí detrás Va a aparecer Carlos Ahí lo veis Así que bueno Vamos a ver Porque le va a hacer Una buena tapada O no Si si le va a hacer Una pequeña tapada Aquí Juan Yuzu Puede ser que Carlos Llega al final de la vuelta Vamos a ver Ahí se apartaba Alonso Si Alonso Del primer sector Fíjate Estamos aquí Fíjate que estamos aquí No se esto Pero es que Piastri ha salido En una muy mala posición Bueno Va a adelantar Carlos Piastri Pero se va a encontrar Con Juan Yuzu Madre mía Vaya locura De vuelta Es que fíjate Como frena En fin Esta vuelta No vale para nada Esto es Un entorpecimiento Total Esto es Entorpecer Total La vuelta Bueno Carlos Se coloca Tercero Vale No seré el único A ver que habrá molestado Seguramente En la sesión Así que bueno Vamos a utilizar Neumáticos nuevos Después Espero que sin tráfico Ninguno Por lo menos Ya tenemos una vuelta El último sector Lo va a mejorar Bastante Carlos Eso es fijo El último sector Lo va a mejorar Muchísimo Si no se encuentra Nadie Ni hay ningún problema En esa vuelta Tienen el mismo coche Si juzgan El mismo coche Todas las mismas Mejoras Todo Y la diferencia Es muy brutal Ya veis que Pepe No está listo todavía Para Para estar en Formula 1 Y Pues lo que tengo pensado Es Que la siguiente temporada Pepe vaya de piloto afiliado Ha sido un poco pronto Ponerlo aquí La verdad Lo tenía que haber fichado De piloto afiliado Y luego pues bueno Ya pues haberlo subido Cuando tuviera casi un 80 De nota O sea de media ¿No? Pero en fin Ha sido muy pronto para él Ahora mismo Carlos Hasta sexto Bandera amarilla Cuidado Hay bandera amarilla Ahora mismo En pista No sé de quién Sunoda Sofía un bloqueo En la curva 5 Bueno Ha sido aquí Al final de la recta Muchos coches Se van ahí Durante este fin de semana Aquí O sea Aquí Como bloquees O te vayas recto Te haces una buena Te haces una buena Pasadita Bueno Vamos a ver chicos Tengo otra vez A Hulkenmeray Aquí delante Tío Voy a quitarmelo ¿Vale? O sea Voy a ver Que tire Carlos Y que se lo quite Eso es Que se lo quite De encima Vale Vamos allá Con la vuelta Vale Empezamos con Carlos Chicos Vamos a ver Si Carlos Nos puede hacer Una buena Q2 Y meterse en esa Q3 Hay pilotos Como por ejemplo Stroll y Piatri Que creo que están Fuera de posición Incluso Ficciardo y Sunoda Pueden dar Un salto hacia arriba Porque Hulkenberg Creo que no debería De estar ahí Por rendimiento del coche Vale Empezamos vuelta con Carlos Vamos a ver Lo que nos marca En el primer sector Vemos aquí La subida de Rush Vamos a ver que tal Bueno Si toma muchos riesgos Yo creo O ha sido un poco Un poco random Verla aquí en el F1 Manager Pero cuando la veo En el F1 24 Es muy diferente Vale Mejor en el primer sector Vale Bien 37 7 Coche de detrás A 72 milésima Coche de delante 3 Bueno Eso es ahora mismo Los demás Tienen que ir marcando Tiempo Ricciardo acaba de mejorar Y se ha puesto Noveno Ya está envuelta En vuelta De volver a Boxer Así que por lo menos Esa posición Por delante de Ricciardo Vamos a salir seguro Hulkenberg está envuelta Vale Carlos va a marcar Va a llegar al segundo sector Pronto Lo veremos A ver que marca Verso va a terminar la vuelta Y se coloca Se queda quinto No se mueve de ahí Hamilton Ha empezado vuelta Vamos a ver Hamilton también Lo que puede hacer Que está justamente por delante Vamos a ver que nos marca En el primer sector Carlos no mejora En el segundo Ojito peligro Porque Alonso y Hulken Me vienen mejorando Piatri también Piatri Va Va A ponerse de los primeros Del tirón Por detrás de Norris Fijo Por detrás de Norris Ahí lo tenéis chicos Estaba clarísimo Donde se iba a poner Más o menos ya En esta temporada Más o menos ya De memoria Donde está cada coche Stroll ojito Porque Stroll Uy que raro Si escucha el motor De Stroll Esto que es Esto es un Esto es un avión Bueno Que ha pasado aquí Carlos noveno No se si ha mejorado Su tiempo No ha mejorado No ha mejorado Parece que en el segundo sector Ha pedido demasiado Vale Viene mejorando Muchísimo Pérez Vamos a ver Alonso Alonso es clave Para pasar a la siguiente ronda Ricciardo ya no está envuelta Te la puede quitar Stroll Uy Alonso hay que estar atento Alonso May mi madre Alonso nos puede echar De la Q2 O sea Nos puede quitar Jugar la Q3 Ay mi madre Alonso Ay mi madre Alonso Que puede venir Para sacarnos fuera Ay mi madre Alonso Esa vuelta de Carlos No ha sido buena No se lo que ha pasado En el segundo sector Pero vamos a ver Alonso Y Se queda fuera Alonso Madre mía Hemos pasado de milagros Chicos Le ha pasado lo mismo Que a Carlos Ha hecho Ha mejorado en el primer sector Ha empeorado en el segundo Y en el tercero ha mejorado O sea que Ha hecho como Carlos Más o menos Uy Pero Alonso venía Para echarnos Pues hemos pasado De milagros Chicos Con 1.43.3 Al límite Creo que esta clasificación Ha estado más al límite Que las anteriores clasificaciones La de hoy Ha ido justa La de hoy Ha ido muy justa La de hoy Ha ido muy justita Carlos Hemos visto que En la Q1 Ha llegado a ser sexto No se si por méritos propios O porque Pues bueno Ha empeorado alguien O cualquier cosa Vale Vamos a salir por aquí De los últimos Cuidado porque Vestapen Puede Puede molestar la vuelta Va a ser mucho más rápido Vestapen Nosotros nos vamos a ir apartando De él Vale Empezamos a tirar desde aquí Vale Perfecto Cuando llegamos aquí ya A tope Neumático usado De la Q2 Vale chicos Luego utilizaremos Un neumático Un neumático nuevo Vamos a ver el tiempo Que nos marcará Carlos En que posición se pone Vale Se ha puesto sexto Parece que esta vuelta Ha sido mejor Ahora volvemos a box Chicos Ponemos neumático nuevo Y pues nada Pues a salir Y a ver que vuelta Nos puede marcar Carlos Esta vuelta Pues evidentemente No tiene por que ser la mejor Porque ahora con neumático nuevo Pues ahora es cuando Debería ser La vuelta buena Vamos a esperar A que salgan los demás Sale Pérez Vale Salen aquí todos Vale Vamos a esperar Fíjate Ahí pasan Vale mira Detrás del Ferrari Vale bien Está muy bien ahí Esa posición Justamente detrás del Leclerc Puede ser buena Puede ser buena esta posición Bueno Fíjate Carlos Donde está ahora mismo El Ferrari va a ser más rápido Esto sin duda ninguna Vamos a esperar A que empiece la vuelta Vale Perfecto Vale Vamos a ver Si con ese Ferrari delante Te da un rebufo O a ver El Ferrari en recta Debería ser muy rápido Vamos a ver si Carlos Ese rebufo Lo puede coger bien Y beneficiarse de ello Vale Parece que sí Vamos a ver los tiempos Por delante está A 89 milésimas Piastri No es mucho Está muy cerquita Vamos a poner aquí El intervalo Ahí está el intervalo Ahí está el intervalo Muy cerquita Muy cerquita también Piastri de Norris Y también estamos muy cerca De los McLaren Vale vamos a ver Si mejora el primer sector Con este rebufo Que le está metiendo Leclerc Es muy buena zona Para salir Vale mejora el primer sector Muy bien Ese rebufo es muy potente Gracias a eso Bestappen No está cogiendo mucho Bestappen viene por ahí Por detrás Pero está bastante más lejos Que yo de Leclerc O sea bueno Que Carlos de Leclerc Vamos a ver Leclerc viene mejorando Su vuelta de antes Es importante saberlo No, no viene mejorando Su vuelta de antes A lo mejor Carlos Si la verdad que le puede Estar molestando A lo mejor un poco Vale vamos a ver Si Carlos Ese segundo sector Lo mejora Ya sí que se le ha alejado Un poco Se le va a empezar A acercar Max Pero por lo menos El primer sector Se ha podido sacar Unas decimitas extra Así que bueno Vamos a ver ahora aquí Que es lo que nos marca No mejora en el segundo sector Ha pasado lo mismo que antes Tío Esto Esto no lo entiendo yo mucho El mismo sector que antes No mejora Me extrañao un poco Vamos a ver los demás Por detrás no viene mejorando Ya somos séptimos Sí o sí A no ser que ¿Este está envuelta? No está envuelta Vale Somos séptimos chicos Pase lo que pase La cosa es ver si ganamos Alguna posición Pero está muy difícil Están los Red Bull O sea los dos Red Bull Los dos McLaren Y los dos Ferrari Esto ya es otra liga Estamos para estar ahí Y Carlos no mejora En el último Y que pena No sé por qué Carlos hoy no se le ha dado bien El momento clave De la clasificación El momento clave Que es este El final de la sesión No se le ha dado bien En las clasificaciones de hoy Pero bueno Pasa la siguiente ronda O sea pasa la siguiente ronda Va a salir séptimo No es mala posición Por delante tenemos A Berkshire A dos décimas Ha sido al final El tiempo Bueno Ya está Lo entiendo Porque bueno Porque en En la primera temporada Que hemos estado en Fórmula 1 Que estamos en Fórmula 1 Mejor dicho Y pues es eso Lo que hay Tenemos Pues un Hispania ¿No? Un Hispania Un pequeño HRT Que no le tema nada Eso sí Pero Que hay que ir con cuidado Porque el presupuesto Eso no es muy allá Así que bueno chicos Introducción Vale Voy a dejar con ella He cerrado un poquito En quitarla Es una parada fija En el calendario De la Fórmula 1 Este circuito Se construyó en 1921 Y aunque su longitud Se redujo a la mitad En el 79 El Gran Premio de Bélgica Sigue siendo De los más largos Rápidos Y mágicos Que tendremos En todo el calendario Ha llegado El día de la carrera Y los pilotos Se preparan Para luchar Rueda con rueda Vale chicos Pues vamos allá A la A la carrera Vamos a ver Estrategia ¿Vale? ¿Qué podemos hacer por aquí? A ver Yo veo una carrera larga La verdad Uh La cosa es que Cambiar de neumático Sí o sí Con Pepe Sí podemos meter El neumático rojo Pero con Carlos Es un poco Es un poco Gilipollas Es un poco Gilipollas Con Carlos Meter un neumático Vamos a intentar Solo ir a una parada Por aquí Más o menos Al final Cuando esté llegando La parada El neumático medio Lo vamos a Implementar a tope ¿Vale? En vez de hacer rojo Tal Porque no tenemos rojo Nuevo Le hacemos Vamos a una parada Con Carlos Y a ver lo que pasa La cosa es puntuar Y quedar noveno Ya lo sabéis Vamos a tener Guerra con Con los Mercedes Que son los dos Justos por detrás Y aquí con Pepe Pues la verdad Es que sí Le Tiene neumático Rojo de sobra Así que pues Un neumático rojo Al principio Salimos al ataque Un poco O al principio Un medio Y atacamos al final Esta puede ser Otra que Porque al principio Muchas veces Pues como que no Espérate Vamos a probar Con esta un poco Más adelante Vale Por aquí Cuando Vale Este parece El mejor momento Para parar Vale Ok El segundo neumático Rojo Vale En esa posición Uy Que le doy para atrás Mismo Mismo combustible De Carlos Vale Le ponemos eso Por ahí Ok Pues Perfecto chicos Lo bueno de Pepe Que tiene La configuración Al 100% Así que bueno Vamos allá Gran premio De Spa Franco Champs Gran premio De Bélgica Con el Hispania Racing Team Carlos Sainz Pepe Martí A la lucha Por los puntos Novena posición Para Carlos Como mínimo Tiene que conseguir Esa novena posición Para ganar Casi 700.000 Pavos Y Pepe pues Quedar decimos Séptimo Tiene que ser Una opción En esta carrera Así que vamos allá Con los dos Pepe al principio De carrera Pues un poquito Más flojo Luego al final Es cuando va a ir A tope Así que bueno Vamos allá Estrategia diferente Con los dos pilotos Vale Vamos al lío Todo listo Para el gran premio De Bélgica Tres Dos Uno Vamos allá Señores Y allá vamos Vale Ojo Vale Vamos a ver Pepe por detrás Vale Adelantando A un Alpine Perdón Ojito aquí Carlos En pelea Con Richard Vale No creo que lo vaya A poder conseguir Porque está muy cerca Está muy cerca Y cuidado Que aquí la salida De aquí De Spaa Es larga Vamos a ver Si le recorta Parece que no Parece que se mantiene En una distancia Va bien prudente Vale Vamos a ver Por detrás Pepe Se ha metido Por delante De un Alpine Vamos a ver Si siguen Teniendo Ese buen ritmo Con Carlos Chicos Sinceramente Voy a seguir Tirando El neumático Medio Va una parada Con lo cual Y tengo El neumático Medio de sobra Para poder tirar Hay que tirar Con él Durante una vuelta Entera Luego meten Un poco En temperatura Fíjate que Por delante Se enseña Besor A ver si pierde Algo de tiempo Ahí con Norrie La clave Es quedarme Aquí en esta zona EDRS Y separarme De Hamilton Vale Aquí con Pepe Pues si Podemos ir Un poco Más tranquilitos Vamos a ver Cual es el ritmo Si pierde Mucho tiempo O no Vamos a ver Ojito Pepe Vale Sigue ahí En el tren Hay diferentes Tantajas Como aquí Veis Por delante Va Ah es que por delante Va Norrie Con el duro Mucho ojo Porque Norrie Va a frenar A ver Señor Vale Vamos a ver Si Uy Fíjate Hay batalla Por ahí delante Vamos a ver Si el tiempo Estamos a menos De un segundo Si lo estamos Importante Coger el DRS Muy Muy Pero que muy Importante Tenemos neumático Todavía para tirar Un neumático De sobra La clave La clave Quitarnos A Hamilton De la zona De DRS O sea No olvidarse La clave Es quitarse A Hamilton Cuidado Que no salimos De la zona De DRS Con Carlos Vale Se mete otra vez De nuevo Se vuelve a salir Vamos a ver La bajada Importante Vale A menos De un segundo Ahora Importante Tener el DRS Muy importante Tener el DRS Pepe Pepe No está perdiendo Vale Pero Pepe Vamos a una estrategia Algo más tranquila Vamos a aprovechar De más Cuando los demás Encajense Vamos a ir Una estrategia Tranquila Sí Luego vamos a intentar Recortar con Pepe Y que vaya tranquilo Vale Vamos a poner esto En neutral Por lo menos Hemos podido Mira Hemos podido coger Y Russell Ha adelantado A Hamilton Ha habido pelea De escudería Aquí Vale Vamos a ver Si nos podemos Seguir manteniendo Con estos puestos De delante Es importantísimo Tengo el volumen Muy alto Tengo el volumen Muy alto Del juego Vale Vamos a bajarlo Hasta ahí Para que ahora Pues bueno Podamos verlo Algo mejor Vale Va Hay que mantenerse Ahí al menos De un segundo Porque esto nos va a hacer Que peleemos Con los de arriba Y no con los de atrás Hay que asegurar La séptima posición Como sea Porque vienen Los dos Mercedes Ahora mismo Ganaríamos Más puntos que Mercedes Que es la clave Vale Aquí con Pepe Vamos a ponerle Centrarse en el ritmo Pepe tranquilo O sea Que vaya tranquilo Luego que vaya aprovechando Fíjate que Los del neumático rojo Van a ir cayendo Y ahí es cuando Pepe tiene que aprovechar Después ¿Vale? Pepe tiene de sobra También Neumático Medio Para llegar Vale Vamos a tirar un poquito De batería Para que estemos ahí cerca Ahí está Perfecto Bien 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 Centrarse en el ritmo Para Carlos Evidentemente Vale Aquí estamos Vamos aquí Chicos Y hay que meter Ya esto en temperatura Y hay que bajar Un poco el ritmo Sí, sí, sí Hay que bajar Un poco la temperatura No pasa nada Porque Pepe se descuelgue Vale Carlitos Cerca Vale Bien, bien, bien Me gusta Chicos Vale Tercera vuelta Ya Mira que cerca Está de Berchor Muy bien Es que Norrie Claro Norrie mantiene Muy buen ritmo Norrie más rápido Con el duro Que Hamilton Y que Russell Aunque tengan Ese neumático medio El duro se está portando bien Neumático Al que vamos a ir nosotros Al final Y que vamos a poder aprovechar Así que bueno Cuidado con que se nos vayan mucho Hay que Intentar Mantener La temperatura Del neumático Y Y la distancia De menos de un segundo Porque esto nos hace Ganar mucho tiempo Y con Berchor Podemos ganar la partida ¿Eh? Berchor va Con neumático rojo Es una estrategia diferente Seguramente O luego pondrá el duro Ojito que Pepe ya está Encima de Ocon Bien Desde luego bien Vale Está 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 bien colocado Ahora mismo Está bien colocado Ahora mismo En pelea de Norrie Con su compañero de equipo Con Piastri Que lleva neumático medio Mucho ojo Hay que mantenerse A menos de un segundo ¿Eh? Vamos a poner aquí Agresividad Y implementar Para que esté bastante cerca Para coger esa zona de DRS Que no se nos vaya mucho Todo el tiempo Que estamos aquí detrás De esta gente Es bueno Ahora os pongo la cámara Vale chicos No os preocupéis Hola Massimiliano ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Vale Muchísimas gracias Por pasarte Maxi Pierde la zona de DRS Vale Ahí está Ahí está Que no la pierda Que no la pierda Que se enganche ahí Y que tenga batería Vale Bien Vale Ahí lo tiene El DRS Perfecto Por delante Se van peleando Esto hay que bajarlo Vale Buena temperatura Ahora de los neumáticos Lo que pasa Que en la recta Esta se enfrían Muchísimo los neumáticos Es muy buena Para enfriar Aquí siempre acortamos Lo que pasa es que Se van peleando ellos No se acaba de poner Cuarto con el neumático Más duro Mucho ojo Porque va a contener Mucho este paquete Y en este paquete En el que tenemos Que estar nosotros Chicos Carlos lo está haciendo Muy bien Concentrado ahí Vamos a poner aquí media Que tampoco Intente meter el coche Locamente Parece que aquí Pues detrás De los alpines Uy Cuidado Mira, mira Por donde Mira por donde Pepe adelantando A Gasly Ojito Aquí ahí detrás Pelea con los Franchutes Hay pelea Ahí está Con los Franchutes Aquí Pero bueno Yo creo que eso Ya da para otra Para otra historia Bueno vale Parece que va bien Pepe No tiene pinta De que vaya nada mal Vale Vamos a poner por aquí La camarita ya Yo creo que ya habéis tenido Un poquito de carrera Intensa ahí A full Incluso con el sonido Que se me había escapado antes Así que bueno Vale bien chicos Va Vamos a ver Si esto continúa bien Carlos fuera ahora mismo De zona de DRS Vamos a empujar otra vez De nuevo Para que lo intente adelantar En cuanto adelantemos A Ocon Con Pepe Hay que lanzar un ataque Hacia delante Hay que ir a por Sargent Que ya tiene 81% Ojo Se lo va a quitar Pues si se lo quita Pues que tire ya Se lo quita Que tire ya Vamos a ver Zona Ojito Porque van a pasar Por la zona de detención De esta primera zona de DRS Ahí va a pasar Pepe Ha pasado Pepe Ha pasado Pepe Tiene DRS Ocon por detrás Vamos a ver Si aguanta esa posición Fíjate Se le mete al interior Se le va a echar Se le va a echar Nada, nada, nada Vale Lo cogemos bien Perfecto Vale Vamos a ver aquí Aquí hemos perdido el DRS Vamos a intentar engancharnos Otra vez ahí Hay neumático Vale Para llegar Hay neumático Para llegar Vamos a intentar Que esté ahí metido En la batalla Porque estando ahí adelante Pues la verdad Que estamos bien enganchados Ahí se puede acercar ahí Lo máximo posible Vale, mira Este de aquí de delante Ya es Sargent Podemos bajar esto Vale Ya hemos lanzado ahí Un poquito de batalla No hemos quitado A los alpins ya de encima Aquí toca que Pepe Ahora vaya remontando Porque ese neumático Va a ser mejor Ojito Carlos peleándose Con Versor Uy, madre mía Adelantada Ojito con Pepe Ahí va a la amarilla Es Hulkenberg Es Hulkenberg, chicos Justamente por detrás Vamos a ver aquí Mira, Hulkenberg se ha salido Hulkenberg se ha salido Y Pepe gana una posición Ha adelantado Carlos a Versor Muy bien P6 ahora mismo Chicos, para Carlos Muy buena Muy, muy, muy buena Por delante tenemos A Piatri Con mismo neumático Vale, vamos a bajar esto Hay que conservar un poco Vale, estamos aquí Estamos aquí Hay que engancharse Versor va a ir cayendo Poco a poco Porque tiene neumático rojo Vale Y Pepe ha ganado Una posición Con esa salida De Hulkenberg Y tiene por delante Una buena rista De coches Con neumático Con neumático rojo Que lo llevan Más descansado Que Pepe Con el medio Claro Pepe con el medio Está aguantando Está aguantando Presumiblemente bien Vale, tenemos DRS aquí Cuidado que Versor Requiere batalla Vamos a poner aquí Neutral Para que Carlos Se pueda defender Vale, bien Me parece bien Vale, aquí estamos En un trenecito Vamos a intentar Adelantar Vale, chicos Vamos a intentar Adelantar ahora Con Pepe A ver si lo puede hacer Que se centren Los coches de delante Tenemos zona de DRS aquí Bien Vamos a ver aquí La zona Vale Nos acercamos El coche de delante No tiene DRS Vamos a poner carga aquí Que recargue aquí En la frenada Vale, ahí recarga un poquito Está bien Vale, nos ponemos Cerquita de De Piastri Hay que mantenerse Ahí detrás de Piastri Vamos a ver si Pepe puede Quitarse de encima A Sargent Ojito la frenada Chicos Porque parece que sí Vale, se lo quita Uy, eh Por fuera Por fuera Por fuera, tío ¿Dónde vas? Eso ha sido por fuera, eh Vamos a ver Vaya batalla aquí Sargent Pepe Bueno, por lo menos Confirmamos que Pepe Es mejor que Sargent Vale, bajamos esto Aquí otra vez, chicos Seguimos manteniendo Ojito porque lo puede Intentar ahora mismo Hay diferencia ahora Del neumático medio Con el rojo Vale Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ha tenido que aflojar Muchísimo Pepe Ha tenido que aflojar Mucho Vale, no pasa nada Recuperaremos esa zona Esa zona de DRS Seguramente Vale, vamos a ver Carlos Carlos sigue estando En zona de DRS Con Piastri Está muy bien, eh Estar en esta zona de DRS Porque esto nos está haciendo Que nos estamos separando Muchísimo de los Mercedes Mi carrera es con los Mercedes La verdad Me ha impresionado Cuando ha adelantado A Vershore Pero bueno No es tan poco No es tan poco Esperable Que hiciera eso, ¿no? Pero En fin, aquí tenemos a Carlos, eh Con DRS abierto Acercándose al coche de delante Que nos va a dejar Que nos podamos defender De Vershore Y aquí con Pepe Pues vamos a intentar Otra vez lo mismo Un ataque aquí A A Valtteri Botas Vamos a ver si ahora Puede suceder Algo nuevo aquí Vale, abrimos DRS Perfecto Bien, Pepe Aquí hay que defenderse Nos vamos a acercar Al coche de delante Eso sin duda Lo que pasa es que Ahora mismo Ha perdido ¡Ay! Ha perdido el DRS No, no, no Lo lleva, lo lleva Lo lleva Pero no se ve en esta pantalla, tío Que fuerte En esta no se ve los DRS abiertos Un poco Un poco Un poco Puntazo, eh Vale, por lo menos el DRS Lo está haciendo Que nos mantengamos aquí Muy bien Muy bien, Carlos Está aguantando Ojito, vamos a ver ahora Pepe A ver si lo puede hacer Vale, el DRS abierto Vamos a ver Si se lo quita de encima Nada, nada Una rista de coches Aquí ahora mismo Brutal, eh Bajamos esto Que cargue Ah, que cargue Porque tontería Ojito ¿Ha pasado algo? Eh, Sarian ha caído, eh Sarian ha sufrido un bloqueo Ha sido al final de la recta Fijo Sí, sí, fíjate Madre mía Esos tres coches Son una estilada Del coche de delante Al coche de detrás Al coche de detrás, eh O sea, es una Es una conjunción de coches Ahí muy apretada Ojito, Pepe adelantando Ah, Valtteri bota Muy bien Muy bien esa adelantada Vale, vamos ahora A por A por Magnussen Bien, aquí se nota Que el coche pues funciona No hemos perdido Ese adelantamiento Ha sido en la bajada, eh Bueno, nos lo van a poner Uy, se ha abierto Se ha abierto El gato con bota Se ha abierto el gato con bota Para intentar adelantar a Magnussen Y se le ha pegado Pepe por fuera, eh Muy buen adelantamiento, tío Sí, sí Nueve de nota para ese adelantamiento, eh Vale, vamos a ver, chicos Aquí nos está frenando Mucho Ahora mismo el amigo Magnussen En cuanto a la delante Hay que poner esto a tope, eh Vale, vamos a ver, Carlos Sí que hemos tenido zonas de DRS Con Piastri Bien, esto es bueno Parece que Piastri va algo No digo mucho Pero algo más rápido Que... Que Norrie, eh Esperemos a ver Vale, aquí hay que pasar A este coche que tenemos delante Compito que lo pueda hacer Hasta aquí en la recta Muy buena velocidad Por lo que estoy viendo Vale, vamos a ver Ojito, no le va a meter el coche aquí Es clave que no se lo meta aquí Desde luego Lo que hay que hacer ahora A partir de aquí Hay que empujar Vamos a ver ahora Si lo tiene Aquí nos tenemos que defender Vale, estamos cerca del coche de delante Pepe ahora mismo Tirando el coche Si no es el esta Que sea en la siguiente, eh Ah, no se lo va a meter aquí Vamos a ver aquí Ojito, porque puede adelantar Carlos a Piastri Madre mía Se lo come Se lo come Vale, vamos a empujar un poquito A ver si llegamos hasta donde está Norrie Y agacharnos a él, eh A ver si Carlos puede tirar ahora Con vía libre Vamos a ponerle a centrarse en el ritmo A ver que es lo que puede hacer Carrerón de Carlos por ahora Pepe ahora mismo Si tiene que defender de estos coches Que vienen por detrás Tiene DRS Ha pasado por detrás De la zona de detención de DRS Muy bien, Pepe Muy bien, Pepe Ahora, siguiente stop Es Juan Yuzu Después vendrá Albo y Ricciardo Hay que ir Vestapen, fallo mecánico Mucho ojo, eh Vestapen, fallo mecánico No sabemos de qué El freno motor está haciendo cosas reales Bueno, lo de Vestapen y el freno motor Ya es Ya es Vamos, mítico, eh Si eso no ocurre Vale, a 1,8 ahora mismo de Norrie A ver si puede acercarse Estirando un poquito más Ese neumático medio Si cogemos el DRS de Norrie Ojo, eh Mucho ojo con eso Vale, nos acercamos al coche de delante Vamos a empezar a ahorrar un poquito con Pepe Pepe va muy bien Para la parada y todo Desgaste de neumáticos perfecto Todo muy bien, eh Juan Carlos, bueno Estamos tirando un poquito más A ver si podemos coger A Lando Norteño Vale, lo tiene encima, eh Vale, Carlos está ahí Vale, Carlos está aquí, eh Carlos está aquí Vamos a poner un poquito de carga ahora Vale, para que cargue esa batería Vale, Pepe ya ha adelantado a Juan Yuzu Está muy bien Vamos a dejar que cargue, vale Una vueltecita Lo va a adelantar Juan Yuzu ahora en recta Pero hay que aguantar un poquito Y conservar, eh Algo, eh Vale, aquí, aquí Lo va a adelantar O no, fíjate Lo va a aguantar Vale Ha aguantado bien Vale, bien, Pepe Estamos al menos de un segundo De Norrie Que va con el neumático duro Mantener ahora un buen ritmo Pues, eh Al menos una zona de DRS Poder cogerla Es clave Ah, yo creo que aquí ya Ponemos neutral Y a ver si nos podemos escapar Un poquito de Juan Yuzu Y ir mirando hacia adelante Hacia Albon Vale, vamos a ver Eh, vale La recortamos aquí En la recta Muy rápido en la Hispania Muy rápido en la Hispania En recta Porque fíjate como la recorta, eh La recorta una barbaridad Aquí en este sector Vale Ahora sí Podemos poner el estándar Que enfríe el neumático Vale, bien Perfecto Vale, cogemos ese DRS Bien, vale Bien, bien Bien Muy bien Vale, fuera ya de la zona de DRS Con Juan Yuzu Bien Vale, perfecto Vamos a poner ahora Que Pepe cargue En otra vuelta más Para luego tener Para los steam Que vienen después Con el neumático rojo Tiene que ir a tope Vamos a bajarle esto Para que ahorre 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 combustible Carlos tiene que seguir tirando Esto es Vamos, sí o sí Va, fíjate como se va a acercar A Norrie No conviene que adelante a Norrie, eh Ya os lo digo No conviene que lo adelante, eh Pues lo va a adelantar Madre mía Lo va a adelantar Vaya ritmo Que me lleva Carlos hoy, eh Vaya ritmo Que me lleva Carlos Ahí hoy Vamos a enfriar un poquito Esa parte motor, vale Wow La ha sacado ya un segundo y medio Casi Vale, bueno, vale Eh, con Pepe Pues vamos a cargar aquí Para que en recta No consuma mucho Vale, recarga bien Vale, bueno A ver Lo normal es que Norrie Nos vuelva a la adelantada Ahora Pero bueno Que nos quiten lo bailado, ¿no? Que queréis que os diga Aquí, centrarse en el ritmo De aquí siempre sale Nuestro coche muy bien Pero ahora, pues bueno Teniendo a Norrie Un poquito de rebufo Me supongo que Norrie se acercará Sí, ahí está acercándose Vamos a poner A recargar batería Ahora aquí Porque esta Esta aquí ahora Hay que recargar bien Sobre todo en esta frenada Que viene aquí ahora Eh Uy, que por no ha recargado Ahí mucho Que digamos Es la siguiente Esa es la siguiente Cuando recarga Vale, mira Que se lo quita de encima Vale Ojito Que no le cierre mucho No queremos incidentes De ningún tipo Vale Ahí recarga muchísimo Carlos Bien Vale Vamos a intentar recargar En el mismo sitio con Pepe Vale Ojo que no lo adelanta Yo le tengo puesto Centrarse en el ritmo Pero le voy a poner neutral Porque no le ha pasado todavía Vamos a ver si puede aguantar A ver Yo esto lo dudo que aguante Vamos a poner Conservar el combustible Lo va a pasar Si o si Vamos De cabeza Fíjate como Uy Uy La ha cerrado bien Carlos La ha cerrado muy bien Tiene que ser por el otro lado Vamos a ver Porque llegan al final De la frenada Sí, sí, sí Se lo quita Se lo quita Se lo quita No hay nada que hacer Vale No pasa nada Vale Pepe ahorrando batería ahora Ok Vale, vamos a ver Carlos Si se puede mantener Vale No quiero que lo adelante Que sea baja Ese neumático duro que lleva Norris Cada vez va a ser más rápido Y me conviene No adelantarlo Para que el coche Que viene por detrás Que es Versiol y Piastri La podamos sacar algo de tiempo Luego si perdemos el TRS Pues se nos va a ir O sea, fíjate Hemos perdido ya el TRS Se puede seguir tirando Pero creo que ya sería mucho Vale Pepe recortándole algo Un poco a poco Pero le recorta Joder Así que confiad en En Pepe Vale Vamos a meterle esto aquí A ver si puede ser Que se meta en zona de TRS De nuevo Pero no, no, no Uy, sí Se ha metido Se ha metido Pero de poco va a valer De poco va a valer Ahora vale De poquito, poquito ¿Cómo veis la carrera? Chicos ¿Veis que Podamos hacer cositas importantes hoy? ¿O qué? Vale, con Pepe Guardando aquí batería Vale, le está recortando Vale, mira Piastri ya encima Bueno, Piastri tiene más porcentaje de neumáticos Ahí nos hemos sobrepasado un poquito Ahora Carlos Cuando lo va a pasar un poco mal Pero bueno Va a llegar bien a esa parada de boxes Así que bueno Sin preocuparse de nada Que se centre en el ritmo Y que tiene todo lo que pueda ¿Vale? Detrás de Piastri O delante Da igual Pero que si le adelanta aquí Que luego coja el DRS Vershore Ahora mismo tenemos el mismo porcentaje de neumáticos que Vershore Y Vershore va a venir más rápido que Carlos Porque hemos ahorrado un poquito de neumáticos con Carlos Con Carlos estamos yendo a una cosa más Más agresiva Pero creo que es momento de bajar un poquito Albon Si es verdad que le ganamos en estrategia Así que bueno Vamos a ver ¿Te ha sacado de la pista? Ha dicho Carlos que le ha sacado de la pista Vamos a intentar coger ese DRS Vamos a ver como ha sido Porque ha dicho Carlos que le ha sacado de la pista Si ha sido por el interior Me lo creo más Si ha sido por el exterior Vale, ha sido por el exterior Bueno No sé Habría que ver otra imagen Porque desde esta imagen No sé si le cierra mucho o no Vale, vamos a intentar coger ese DRS A ver si es posible Sí, sí, lo va a coger Vale, lo va a tener Bien, bien, bien Que lo coja No me interesa que le adelante Chicos, tenedlo en cuenta No me interesa en absoluto Simplemente que se mantenga detrás Que pueda mantenerle el ritmo Para alejarnos de Versior No, 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 no No lo intentes Carlos No lo intentes Va bien así Vale Voy cerca ya de Albon Voy cerca ya de Albon Vamos a ahorrar batería En este Ahí estamos Vale, para que tenga batería suficiente Pepe Que luego tiene que hacer Dos tiradas fuertes Con el neumático rojo O sea, una fuerte Y otra normal Vale Esto te haría Seguir corriendo con Piastri La cosa Era, chicos Alejarse de Hamilton Y fíjate dónde está Hamilton En esta parte del circuito Hamilton Y ahora se sigue peleando Están a 12 segundos Están a 12 segundos de la cabeza Bueno, están a más de la cabeza todavía Están más todavía Porque Norrie está a 7 segundos Del tercero O sea, que imagínate Lo lejos que estamos Vale, Carlos muy bien Ya por lo menos Si perdemos la posición Con Versus Tenemos 12 segundos De ventaja Con respecto al octavo Que es Hamilton O sea, que esa séptima posición Si no cometemos ningún error Va a estar ahí Vale Ahora hay que aguantar El neumático medio Hasta que llegue al duro Y a partir de ahí Pues ir viendo a ver Cómo se sucede todo, eh No hay que perder tiempo Con el coche que viene detrás Con Versus Viene con neumático rojo Parece que le va a durar más Eh, Russell Hace la parada en bosses Ya con el neumático medio Ojito porque van a ir A dos paradas, eh En vez de a una van a dos Vamos a ver la parada de Russell Uy, falló Falló la... Bueno, qué bien nos viene esto, chicos Qué bien nos viene esto Qué bien, qué bien, qué bien Muy bien, muy bien, muy bien Viene perfecto Fíjate, Pepe Por dónde va a pasar ahora mismo Vale, parece que Albon Ha puesto una marcha más A su neumático rojo Eh, Pepe va a llegar muy bien Al final O sea que No hay prisa Fíjate, Rase sale Justamente ahí delante Muy cerquita, eh Muy cerquita de Pepe A uno con ocho ¿Qué ha pasado? Posición perdida Vale, no pasa nada No pasa nada, Carlos Hay que mantener el ritmo No hay problema Vamos a darle aquí a conservar Tenemos catorce segundos de ventaja Con respecto a Fernando Alonso Que ya ha adelantado A Russell y a Hamilton No sé con qué neumático iba Con el medio Pero, en fin Está ahí peleando Alonso Por esa posición Así que La pelea es con los Aston Martin Y con los Mercedes, chicos Pero aquí por lo menos En esta carrera Lo estamos viendo de lejos, eh Vale, vamos a ver Si Carlos mete en temperatura El combustible Ahorrando combustible también Con Pepe Para ese segundo steam Que va a tener Con el neumático rojo Pero viene a tope Lo está haciendo bien Pepe Pepe, acordarse Tiene que quedar Chicos Décimo séptimo Vale Y está ahora mismo Décimo quinto real Sí, sí Décimo quinto real Porque Bueno Ha entrado One, two, botas Manus y Sargin Pero recordad Que a esto Ya lo hemos adelantado antes Y estamos en la pelea Ahora mismo Con el William De Albon Así que bueno Veremos a ver, eh Ricciardo entra a boxe Chicos Iba con el neumático rojo Van a empezar a entrar Los del rojo Mucho ojo con eso Aquí va a bajar La temperatura Yo creo bastante Del combustible De la parte esa Del motor Bueno No baja mucho En recta ahora Vamos a poner el equilibrado Vale No vamos mal Chicos Vamos a cargar un poquito aquí Vale Entra Ricciardo Entra Esteban Bocaza Nosotros vamos a aguantar Mucho más Con este neumático Está muy cerca Albon Uy Fíjate Se nos ha colado Ricciardo Con neumático rojo nuevo Bueno Esto sería pelearlo Pero lo bueno Que creo que nos va a dar Eso El DRS Nos da el DRS Esto viene muy bien Nos va a acercarnos Un poquito más A Albon Esta ha sido buena Esta ha sido realmente buena Muy bien Sire está 13 segundos De Alonso Parece que Alonso Tiene algo más de ritmo Que Carlos Por lo menos Por ahora Carlos va a llegar bien A la parada en Boxxer O sea No os preocupéis Que tiene buen ritmo Y va con buenas ganas Tenemos por delante A los dos Visa A los dos RB Entra Vestapen A Boxxer Vamos a ver si con la parada De Vestapen A ver que tal Que tal se le da Estamos en el intervalo De parada ya con Carlos Ah bueno Ya ha salido Vale No hemos podido ver la parada Carlos sale justo Por delante De Vestapen Vale Pero luego Tiene que entrar a Boxxer Así que bueno Vestapen va a ganar la posición Y sin más Hubiera estado bien Salir por detrás Porque bueno Ahora Vestapen Pues Ahora veis Lo va a pasar como un rayo Fíjate como viene Vestapen Fíjate 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 Vestapen Como viene Es una locura Es tontería Pelear eso Vale Deja a Carlos que pase Bien Engáchate todo lo que puedas a él Cogerle la estela un poco Y ya está Y a tirar lo máximo posible Eh Este Vestapen adelanta Sain Vale Si lo sé Podríamos empezar a tirar ya Con el neumático Medio Vamos a poner el modo ataque Y vamos a ir Más a full ahora Estando ahí Pues bueno Pues estar ahí encima Vale Con Pepe Pues A Pepe se le ha ido Riquiardo Pero Es que ha entrado Albon Ha entrado Albon Vale Con Pepe todavía le queda Un rato más de carrera Vale Vamos con Sain Eh Lo tenemos a un segundo Ya Vestapen Normal Se está yendo con neumáticos nuevos Vale Continuamos ahí Leclerc está bajando mucho Eh Ah no Es Verso en el que no ha entrado Eh Vale Bueno Parada Parada todavía que Se ha abierto para Ahora se acaba de abrir Ahora mismo para Pepe Pues a tirar Pepe ahora Y vamos viendo A ver lo que va pasando Está muy difícil Pelear contra los coches Que están por delante Pero bueno Imagínate que hubiera Un Sextycar ahora Sería Lo idóneo Pero En fin Carlos está muy bien posicionado Tiene Mucho hueco por detrás Puede ir corriendo Tranquilamente Fallo mecánico De Vestapen Otra vez Como tiene la vuelta rápida No sabemos exactamente Que fallo mecánico es No es lo que necesitaban Ahora mismo Pues no sé Lo que es Pero Vestapen Ojito Porque se puede caer Y podemos ganar Una sexta posición ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver sigue abierta Para Carlos Vale La siguiente parada En la vuelta óptima Aquí es óptima ya Ahora mismo acaba de entrar Verso Que sale con neumático medio Ojito Yo voy a ir a Arduro Yo voy a ir a Arduro Y hasta el final Mucho ojo con eso Vale Vamos a ponerlo ya Por aquí Vamos a irse duro Y la siguiente parada En las siguientes dos vueltas Lo hará Pepe Vale Vamos allá Hemos utilizado muy bien El neumático que teníamos La verdad Mira Lo vamos a dejar a 37 Vale Norris fallo mecánico Ojito Porque pueden pasar cositas ¿Eh? Fallo mecánico para Vestapen Algún problema Algún problema también Para Norris Vamos a ver Y hay que llevar el neumático medio Hasta el final de carrera Veremos a ver Que es lo que pasa Pero vamos Que va a llegar Es seguro Es seguro Que con una parada ya llega Lo importante Es que no ocurriera Ningún Sisticar Ahora de aquí al final Que no ocurra nada Y que la parada esta Sea buena Vale Bien 2 con 8 No es brillante Pero no es mala Vale Bajamos a la octava posición Ojito Muy emparejados con Vale Salimos por delante De Hamilton Esta es perfecto Esta es perfecto Cosa que Hamilton No nos pare Vale Que no nos pare Hamilton O sea Que no se nos Nos quiera comer ahora Vale Parada óptima Para Pepe Que va al rojo Va a una estrategia Muy diferente Con Pepe Hay que tirar ahora Con el rojo a tope Fíjate Lo ha adelantado tío Esto no viene nada bien Estar aquí detrás Bueno mira Que caliente el neumático Ahora mismo Carlos Que se lo prepare Para ahora después Lo va a acabar adelantando Aquí no hay problema ninguno Vale Ahora yo creo que aquí Es cuando debería de Poder intentarlo Vale Pepe va a entrar a boxers Ok Lo de Hamilton Es un poco random Porque bueno Tiene que entrar Hamilton tiene que entrar A boxers Vale Vamos a ver a Pepe Que está entrando ahora mismo Vamos a ver que tal Vale Carlos tirando ahora En recta Vale Bueno Vamos a ver Pepe Carlos se acerca muy fuerte Vamos a bajar esto Vale Bien Buena parada 2.5 Puede ganarse con puntos De DHL Vamos a ver cuánto En qué posición se ha puesto De las paradas No te lo pone Bueno Pues no lo ha puesto Vale Pues vamos con el ritmo En agresividad Vale chicos Ahora habrá que empezar a tirar Vamos a esperar Que el neumático Este en temperatura Carlos está A 1.2 De Hamilton A 1.3 exactamente Vamos a poner aquí Que ataque un poco Hombre Si en total El neumático duro Llega hasta el final bien Así que aquí Pues no hay problema ninguno Estamos a mitad del gran premio Vuelta 22 Quedan otras 22 vueltas O 24 No, no quedan 22 Vale Vamos a ver Vale Tiene DRS Perfecto Ahora ya sí Que se lo quiten encima Y que corra por libre Fíjate Tiene los dos DRS encima Esto va a venir Perfecto para Carlos Ese 43% De neumático medio Ya que tiene ahí Que tiene ahí Ya Hamilton Eso ya se va Se va a quitar Completamente Ahora Carlos Sí que tire Es importante ahora tirar Por delante Han entrado todos Me supongo que no Y tendrá que entrar también Fíjate en lo que Ya se ha separado De Hamilton Carlos Están separados Y bastante Vale Con Pepe Pues Vamos allá Diría yo Hay que empezar aquí A tirar un poquito Hombre A ver A Albon Yo creo que le va a llegar Albon que neumático tiene Ojo bandera amarilla Vuelta rápida Para Para frenando A fondo Hay algún coche Que ha hecho un trompo Y no me he fijado Ocon Ha sido Ocon Bueno Ya está Para que vamos a comentar esto Vamos a poner un modo ataque Aquí Vale A ver que tal A ver que tal Pepe A tope No se tiene por que preocupar Carlos Vale por nada Centrarse en el ritmo Y el adelantamiento En baja Carlos tiene que mantener El ritmo Para asegurar Esa 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 séptima posición No va a tener problema Del coche Ni nada Vamos a ver Pepe Si nos puede marcar Algún récord O algo por aquí Por lo menos Ya está encima de Albon Vale Ahí lo tiene Vale Lo va a adelantar Fijo Se lo va a quitar Se lo va a quitar Del tirón No me cabe duda Vale Se abre de res aquí Acá hay que bajarle esto Hostia Piastro acaba de salir Por delante de Carlos Y no me he dado cuenta Acaba de salir Por delante de Carlos Pero bueno No merece la pena Engancharse a Piastri No merece la pena Tirar Aquí Hamilton está a 5 segundos Pero tiene que entrar a box Y Alonso está A unos 7 segundos 6 El que me preocupa Es Alonso Sinceramente Vale Aquí hay que ponerle esto Sí Va bien Vale Pues hay que tirar Vale va Pues a partir de ahora Alonso está justamente Detrás de Sainn Con neumático rojo Pero claro Alonso va a tener que parar Sainn no Veremos a ver Sainn ha mantenido bien Ha mantenido una zona de DRS Con respecto a Piastri Había mantenido una Mucho ojo Vamos a ponerle su bajo Para que No calice tanto el coche Pepe va Muy bien Tenemos al Pues es que ya Para llegar a los siguientes Ya va a costar Pero Pepe le queda otra parada Y creo que puede tirar A tope incluso Porque le da Neumático de sobra Tío Hay que tirar Hay que tirar Con el neumático rojo Vamos a bajar esto Vale Vamos a ver Si Vale Como lo saca Vale Ahora mismo Carlos va Va bien Da bastante de sobra Vamos a poner eso en apretar No tiene nadie Ha sufrido un bloqueo Gasly Madre mía Como están los alpins Son una fiesta Y más No sé el problema En boxes Bueno esto le puede venir bien a Pepe La verdad Pero es que va último Es que esto no hace falta nivelo Chicos No sé yo Si los que han puesto amarillo Van a llegar bien al final Buena cosa Buena idea esa Versor y Pérez Veremos a ver Los demás no llegan El que ha puesto medio ahora Puede ser Que hay por ejemplo más No sé Pero los demás Veremos a ver No No lo tengo yo No lo tengo yo muy claro De que vayan a llegar Si llegan Van a llegar un poco llorando Además Vestape tiene un problema En el coche Así que Veremos a ver Si suena la flauta Y hay suerte ¿Vale? El rojo de Pepe Hay que llevarlo ya A tope O sea Aunque se caliente Da igual Hay que tirar Con ese Con ese neumático Nos ha salido por delante Ricciardo Que ha puesto Un neumático Neumático medio Neumático medio Para Ricciardo Ahora mismo Eso ya si es Hasta el final Han parado Una vez más El duro de Pepe De Carlos Tiene que llegar Vamos De sobra Sin tirar fuerte Ni nada Por el estilo Vale Pepe Tirando todo lo posible Para gastar ese neumático Lo que quede Vamos a hacerlo polvo El neumático Vamos a hacerlo polvo Tiene la parada óptima ahora Pero lo voy a dejar Una vuelta más Porque tiene Ese neumático Para una vuelta más Ya le ponemos Neumático nuevo Vale chicos Bajamos esto Vamos a conservar El combustible Le vamos a poner Neumático nuevo Y ya pues de ahí Hasta el final Y nada Vamos a ver Vamos a ver Como sale esto Parada para Pepe Ahora Carlos ya no va más A parar en boxe Vamos a bajarle el combustible Ya está tirando un rato Vale vamos a ver Segunda parada de Pepe Que bueno Por lo menos Ahora va a ser Muy rápido en pista De algo Nos hemos separado Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Ahora veremos también El ritmo de Pepe Pues va a asegurar Desde luego Va a asegurar La decimocuarta posición Eso está Yo creo que Clarísimo 2,6 Vale bueno No está mal Hoy las paradas A Pepe Mejor que a las de Carlos Desde luego Así que bueno No ha estado mal del todo Vale Decimocuarto Sigue en la misma posición O sea tenía ventaja Con respecto a Albon Así que bien Aquí ya podemos Tirar perfectamente Calentar ese neumático Y hasta el final Mejor neumático Que Albon Evidentemente Vestapen por detrás Vestapen ha parado Al final en boxe A poner neumático rojo Vestapen ha parado A poner neumático rojo Tío Interesante Vale Esto ya lo podemos Llevar en equilibrado Vale Aquí vamos a intentar Una vuelta Una vuelta rápida A ver si puede ser Lo dudo Que pueda ser Una vuelta rápida Vale Pero bueno Vale Por lo menos ha mejorado Su propio tiempo Aquí Bueno si Le ponemos esto en alto Para que vaya A tope Y Bueno ha mejorado Sus tiempos Pero bueno Tampoco es Tampoco es nada Del otro mundo Vale Carlos Bien Tiene que llegar Vestapen por detrás En fin Con ese neumático rojo Pues va a ir Muy rápido Pero todavía está Algo lejos No creo que aguante Carlos Todo ese tiempo Pero bueno Ojo Vienen muchos doblados Para Carlos Vienen muchísimos doblados Para Carlos Vamos a ver Pepe Los tiempos de vuelta Que nos están marcando 1.46.5 Su nodo está rodando En 1.59.9 Eso no puede ser Eso no puede ser Son muchísimos 1.47.3 Ya me lo creo más 1.46.7 Me lo creo más también Hombre claro Pero No viene mal Rodando Pepe Marti A ver 1.47.6 Acaba de marcar ahora mismo Ahora es mala vuelta Para Pepe No es consistente Pepe Le falta un punto De consistencia Tío Ahí Bueno vale Vamos a ver Carlos ahora mismo Es sexto Y a Vestapen Lo tenemos a 13 segundos Y parece que aumentando Tío Ojito Porque Vestapen tiene problemas En el coche Y parece que no tiene Mucho ritmo Hay que Hay que pensar En el resto de la carrera Verso tiene un 54% De neumático Medio Igual que Pérez No creo que vayan a entrar allá Vale Quedan seis vueltas Chicos Las van a aguantar Como sea Yo también las voy a aguantar En esta posición Ay Me ha abierto un poco Bueno Se ha salido un poquito Pepe Se ha salido la curva 4 Ojito Porque la curva 4 La subí de verdad Uy Madre mía Salirse ahí Uy Ojito Uy Menos más que no ha roto nada Ni nada así por el estilo Cuidado con el amarillo Que está en el 60 Que cuando baje al 40 Se le nota la pérdida de ritmo Sí, sí Lo sé Yo creo que con Pepe Podemos ponerle el modo ataque Aquí Que tire ya Ese neumático Como sea Creo que Que no le va a llegar Tampoco Muy mal Ese neumático Al final Bandera amarilla One you two Ha cometido un bloqueo Vale Pero no hay Le estamos sacando tiempo A Vestape Esto es buenísimo Carlos va a llegar Perfectamente Con este neumático Al final de carrera 49% para Vershore Ojito Ojito Que les está bajando Muchísimo El neumático Y esto Las últimas vueltas Van a ser fuertes Vamos a poner esto Sí ¿A cuánto estamos De Vestape A 13 segundos Muy bien Muy bien Muy bien Acaba de adelantar Alonso Vestape Bueno Vestape Tiene un problema En el coche Sin lugar a duda Bandera amarilla Ojito Bandera amarilla Ojo Ojo Que puede ser cualquier cosa El troll Se ha salido De la pista En la curva 4 El troll Está justamente Delante de Pepe Vamos a ver Ha sido la misma curva En la misma curva Que Pepe antes Bueno Pues mira Hemos recuperado Ese tiempo A lo mejor Hemos perdido Con 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 troll Con Carlos Ya Pues sí Vamos a tirar Un poco A ver qué tal Qué es lo que pasa Ahora Vamos a poner A implementar También Una vuelta Ahí fuerte Porque no hemos Utilizado Mucha batería Desde luego Vale 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 Ahora sí Con Carlos Yendo rápido Esto es de loco Ya sí Podemos tirar Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Aquí a Pepe Que pase Por aquí Por línea De meta Vale Perfecto Y Carlos Quitándose los doblados Aquí a muerte Vale Vuelta final Chicos Para Pérez Vamos a ver 42% Versor Está muy lejos Está a 11 segundos Está lejos Sí es verdad Que va recortando Ahora mismo Carlos Pero bueno Está lejillo Está lejillo La verdad Pero bueno El neumático duro Pues ha hecho su función Que ha sido aguantar bien Además ha aguantado Vestapes Aunque Vestapes tuviera un problema Vestapes está bajando mucho Vestapes tiene un problema Bastante grave en el coche Porque ahora mismo está décimo Ahora mismo está décimo Lo importante Que con Carlos Hemos conseguido al final Una sexta posición Y que el objetivo Era noveno Donde está ahora mismo Riquiardo Y con Pepe Hemos salido último Y el objetivo Era ser décimo séptimo Si no recuerdo mal Si décimo séptimo Y pues vamos a acabar Décimo cuarto Saliendo último Así que Oye Que más Vale Carlos Terminando con vuelta ya Vale Última vuelta chicos Del gran premio de Bélgica Vale Entra por línea de meta Ahora tenemos todo el periodo Todo el periodo de verano Así que no os vayáis chicos Que no se acaba aquí el episodio de hoy Viene todo el periodo de verano Vale Vamos a apretar ahí un poco P6 Buena para Carlos Unhappy Good job Si señor Vale bien Vale Y Pepe Pues bueno Que va a acabar El decimocuarto Pues si Buena carrera de Pepe Al final Al fin y al cabo No ha estado mal Ok Adri Perfecto Ese canjeo ahí De guiar la raid Vale Lo tengo en cuenta Vale Pues Guay Vamos a ver Vale Hemos quedado Dos sextos afines con Carlos Le hemos ganado la punición a Vestave Porque Vestave tenía un problema Y no sé por qué ha entrado una vez más a boxe Pero bueno Es lo que hay Hora de bajar el suerdo A todo dios Tony Puede ser Puede ser Ojito Hay que bajar el suerdo aquí A toda pastilla Se acabó señores El suerdo hacia abajo Vale bueno Gana Pérez Gana Checo Perezoso La carrera Carlos Lechero segundo Y Lando Norteño tercero Al final Norrie con el neumático duro Del principio Le ha salido bien Bueno Carlos sexto Gana una posición en carrera Muy bien Salíamos séptimo Y hemos quedado sexto Alonso cinco posiciones ganadas Y Vestave ha sacado Nomás que un puntito Mundial de pilotos Pues por arriba Vemos que Vestave solo ha sacado un punto Pero que bueno Todavía tiene ventaja Con respecto a Checo Y aquí Pues bueno Hemos ganado ocho puntitos Con Sain Y con Pepe Pues bueno No hemos ganado ninguno Así que bueno Pues esos cuatro puntos Eso sí Yuki su no da puntuado Y se ha alejado más de Pepe Y por aquí detrás Tenemos 91 puntos Que así ya siga Si en la siguiente carrera Pudiéramos ganar nueve O diez puntos Que está complicado Pero bueno Ganar eso Quedar quinto Pues ya tendríamos Cien puntos Y seríamos el cuarto equipo Llegar a los cien puntos Así que Pues bueno Con diferencia todavía De los Mercedes A treinta puntos de ellos Y a treinta y dos puntos De Aston Martin Ya yo creo que RB No me preocupa mucho Si es verdad que En alguna carrera Que otras te pueden competir Pero bueno No me preocupo mucho por ellos Dos puntitos En el DHL Pit Stop Por la parada de Pepe Está bien Aquí tenemos En séptima posición Hemos ganado esos dos puntos Vale No está mal Ha sido esta parada De aquí de Pepe Así que bueno Bien Y un millón Cincuenta y nueve mil Trescientos setenta y cinco Dólares para el equipo Por superar los dos objetivos Así que bien chicos Fíjate La diferencia de objetivos O sea La diferencia es grande Desde luego Eh Alerón delantero Eh Para Bueno Si Porque nos faltaba alerón Vale Aquí vamos a recibir dinero Perfecto Tres millones setecientos mil Esto viene Vamos Perfectísimo Eh Mira Huele a huir A mi no me gusta este piloto Tío Porque huele a huir No veas Eh Vale Vamos a ver Alerón delantero Vale Tenemos cuatro en el almacén Eh Lo que hay que hacer es Cambiar por aquí Alerón trasero Aquí están las repuestos Eh Aquí Aquí no pasa nada Que no tengamos repuestos Porque estamos esperando esta Vale Que se está fabricando Así que Ahí ningún problema Eh Aquí sí que hay que cambiar esto Instalamos repuestos Y evidentemente Hacemos un par de ellas En fabricación Porque bueno Se han agotado Y El chasis a lo mejor Si deberíamos fabricar Uno o dos Estos son caros Los chasis Vamos a fabricar dos Porque luego llega Toda la temporada Que tenemos por delante Alerón trasero Ya hemos fabricado Vale Y Suspensión van a llegar dos Y el fondo plano Es algo más Que tendríamos que Que fabricar Ah bueno Hay dos en fabricación Vale Entonces está todo Está todo bastante Bastante bien Vale chicos En investigación Tenemos el chasis Aquí tenemos esto Vamos aquí Vamos a investigar Para la siguiente temporada Como veis Solo he investigado El chasis Que está en curso Así que bueno Vamos a investigar El alerón delantero ¿Por qué no? El alerón delantero Para la siguiente temporada Utilizamos todos los puntos Aquí ahora De aquí al final De temporada Chicos Pocas mejoras Vamos a recibir Y lo que vamos a hacer Son investigaciones Para la temporada Siguiente ¿Vale? ¿Vale? Creo que En velocidad baja Aumentamos más Pero yo la verdad En velocidad baja Aumentaría un pelín La velocidad baja Es importante Chicos Vale Que somos En los que peor estamos ¿Eh? Preservación De los neumáticos Un 1% más Ahora la tolerancia El alerón es sucio No está mal del todo Vale Vamos a ver Ahí lo vamos a dejar Vamos a poner los ingenieros 6 de ellos ¿Vale? Esta investigación ¿Vale? Ya tenemos 2 investigaciones Nos quedarían 4 más Para todas las partes Del coche Se esperan que lleguen De esto Ahora vamos a ir Con la parte del equipo Hoy el directo Va a durar un poquito más Porque vamos a En este veranito Vamos a Hay que tocar algo Por aquí Por ejemplo Los pilotos afiliados ¿Qué pasa aquí tío? Este tío Por ejemplo A mí no me Recibida el contrato Me cuesta 3 millones Este tío Tiene contrato restante Pero A ver si le puedo bajar Una temporada Duración del contrato 2 Pero le bajo el salario O sea Bajarle mucho El salario tío Esto no lo va a aceptar Ni de coña Esto ya es una vergüenza Yo creo que 400.000 Si puede ser Que acepte Le ponemos Una bonificación Un poco más alta ¿Vale? Para que Para que fiche Vamos a ver Si le podemos bajar El precio Creo que es mucho Evidentemente Contrato rechazado Porque es que Es muchísimo Abrir contra ofertas ¿Vale? Nada, nada Le bajamos esto Un poco más Ahora si le pongo Una temporada Espérate Fecha de inicio Siguiente temporada Mira, ahora si Ahora podría bajar Otro poquito más Bueno, pero No mucho más Por aquí más o menos Vamos a ver si ahora Quiere aceptar Ojo, la cosa es Bajarle el sueldo A todo lo que esté En el equipo Contrato rechazado Lo que es Es el dinero Y ahora no le interesa Bueno, yo lo he intentado Pero es que Bajárselo tanto Es una pasada Este por ejemplo Si tiene que renovar El contrato Si a este le pongo Dos temporadas Y le bajo un flipe Es que como puede tener Un salario de 3 millones No me lo puedo No me lo puedo O sea, ¿cuánto está cobrando Este tío? 3 millones, tío Es que es mucho, eh Con que lo baje A un millón O sea O por ejemplo A 800.000 Por ejemplo Ya ganaría O sea Ganaría dinero Aquí en esto, eh Esto se lo bajamos Un poco, hombre Tampoco te flipas Tanto dinero así De bonificación De incorporación Tampoco te voy a dar 250.000 Por ejemplo Vale Y duración Una temporada Fecha de inicio Próxima temporada Evidentemente O Bueno, inmediatamente Le pongo dos temporadas Le subo esto un poco Para que quiera hacerlo Porque este piloto Parece que tiene expectativas O sea, parece que Mira Ha aceptado Ah, negociación Ah, vale Porque no le he puesto inmediatamente Las negociaciones Ok Vale, perfecto Teníamos a dos ingenieros Que renovar Vale, chicos Teníamos a dos ingenieros Que renovar Creo que Es este Uno de ellos Sí Este cinco meses Renovar contrato Inmediatamente no Para la próxima temporada Vale Duración del contrato Dos temporadas Aquí hay que bajarle El sueldo Un poquito Es que están cobrando Mucho de por sitio Es un flipe Esto se lo vamos a bajar Cobraba Salarios de tres millones Es que ¿Por qué cobran todos Tres millones, tío? Es increíble Ah, que me lo diga En siete días Vale Una semanita ¿Qué tal el multiplicador De rescisión? Sí, pero bueno Si eso ocurre Si se lo quito Luego si viene alguien A por él Se lo puede llevar Más barato, eh Vale A este no lo voy a bajar mucho Este sí Este tío sí que lo quiero yo Durante bastante tiempo En el equipo Desde luego que Lo quiero Lo quiero aquí Sí le voy a ofrecer Un millón y medio Eso sí El multiplicador Bueno, si se lo quitamos Pero es que A este ingeniero No quiero que me lo quiten Pero bueno, vale Se lo quito Esto se lo bajo Un poquito más Vale, a 200.000 Se lo voy a dejar Pero vamos Más justo No, 233 Vale Y así hacemos la gracia Un poquito Siete días, vale Que me vayan llegando Las respuestas de todo Y así por lo menos Tiene un poquito más De margen, vale La cosa A este le duraba más El contrato, ¿verdad? Este tiene contrato De dos años Vale Dos años Y voy a intentar Bajárselo A dos millones Si pudiera ser ¿Vale? Aproximadamente ¿Vale? Le doy la bonificación Le quito esto ¿Vale? Y se lo intento ahí A ver si A ver si quiere A ver Estamos bajando el dinero A todos Porque es que no hay dinero En el equipo Y bueno Pues eso estamos intentando A ver Hay más equipos de boxers ¿Vale? Por aquí tenemos No Tendríamos los pilotos Afiliados Los pilotos Todos titulares Con Pepe Chicos Esto sería Ponerlo de piloto Afiliado Pero no hay dinero Tío Para fichar a otro piloto Por ahora Me voy a retener Un poco En esto Cobra un millón Seiscientos mil El que cobra Muchísimo Es Carlos Ahora veréis Diecisiete millones A ver si Le puedo renovar El contrato Porque a Carlos Se le acaba también ¿Vale? Claro Si le bajo esto Pues esto Se lo vamos a quitar Bonificación de incorporación Si le vamos a dar Evidentemente Pero le vamos a bajar Bastante esto O sea Porque es Mucho dinero Le vamos a meter también Una bonificación Por carrera De quedar entre los tres primeros Yo le voy a dar Un millón Si quiere Si quiere contratar Pero por lo menos El salario se lo bajo Y poco a poco Poco a poco Que ahora es que no Me voy a ir sacando Un dinero Le voy a bajar Yo creo que Hasta setecientos mil Seiscientos mil Seiscientos cincuenta mil Vale Vamos a dejarlo aquí Y esto vale Prima por Quedar primero Vale Se lo vamos a poner Más atrás Mira En tercera posición Cincuenta mil Vale Y yo creo que es un contrato Algo más Si le bajo esto Va a bajar mucho Así que vamos a dejarle Veintiún Veintiún días Vale chicos Para que se lo piense Durante tres temporadas El contrato Ya le hemos bajado Algo más el salario Se lo hemos bajado Un millón y pico Por el millón que perdemos Ahora pues más o menos A ver si Si puede salir por ahí Vale Estos dos de aquí Vamos a ver Esto se le acaba el contrato También Ahora mismo Están cobrando Están cobrando Poco eh No están cobrando Tampoco mucho Desde luego Esto si Se lo voy a bajar Se lo voy a poner A ochocientos mil Esto va a recordar Dinero aquí Por todas partes Y aquí Bueno Le vamos a bajar Bonificación de incorporación Le vamos a poner Tampoco hace falta tanto De sesenta mil Vale Y la respuesta Pues eh Venga en catorce días Tampoco que sea tan baja Vale Ni tan Ni tan eso Vale Vamos a por Pedro Matos Y le ponemos por aquí Vale Este ya cobra menos Cobra bastante menos Pero se va a asegurar Pues estar un par de temporadas Aquí O tres Aunque sea cobrando menos Pero es dinero Es dinero que le va a entrar Siempre Vale Le bajamos esto de aquí Vale Y esto Le vamos a dar Treinta mil Este si le vamos a dar Siete días Unos días menos Bájale más el sueldo Me supongo que a Carlos Me dirían No pero Carlos igualmente No va a aceptar Ya verá La suspensión Todavía no sea Vale Perfecto Pues vamos a pasar Al plan de patrocinio Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Vale Si vamos a hacer actividades Con Carlos Que pagan muy bien esto Bueno no 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 Espérate 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 Bueno si 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 pagan bien Vale Vamos a hacer Si os dais cuenta Las cinco primeras O sea las seis primeras Son las que Más dinero te dan Así que Pues es lo que vamos a hacer Vale O sea las que Las que Más puntos te dan Vale Para superar este Este de este Y que te den Y que te den el dinero después Vale vamos a ver Plan de patrocinio Vale Confirmado y hecho Vamos a llegar Con mejoras Al gran premio De Holanda Vale O sea eso Tenerlo en cuenta Límite de costes Vale Ok Fíjate aquí tenemos El El Waleweer Este sube Vale Por aquí que tenemos Mira Ha subido dos de tacto Pepe Martí Me parece bastante bien Que haya subido dos de tacto Interesante Interesante que haya subido eso Vale Por aquí que le vamos a poner Liberación del coche Liberación del coche Y el que más tiene Es gatos Vale Aquí he quitado una de gatos Y hay que poner aquí Liberación del coche Ahí estamos Vamos a ver ahora Ahí está ya más o menos Todo más compaginado De gato y mucho Aquí uno equilibrado Vale Más o menos Está saliendo bien Pistola de ruedas Vale Le quitamos una pistola De rueda A ver Liberación del coche Ahora cuánto te da Vale Ahí está mejor Vale Perfecto Yo Aunque yo Sinceramente A ver Tiempo estimado de boxe Baja bastante Pero yo Aquí pondría Un entrenamiento Gimnasio más Y sinceramente Aquí Pues le daría Un día de descanso Y ya pues Llegaríamos ahí Vale Pero es que tienen que descansar Chicos O sea El día de construcción De coche La verdad es que a mí Nunca me ha gustado Ahí está Vale Y ahora lo tenemos ahí Algo mejor Vale Ok Confirmar cambios Ok Perfecto Ahí lo tenemos eso Vamos a ver Que nos vaya llegando Todo poco a poco Esto va a durar Vale chicos O sea que Tener paciencia Vamos a ver Vale Límites de coste Otra vez Si superamos El límite de coste No solo nos podrá Una multa Sino que No podremos gastar Más en ese rollo De los coches Vale Bueno Estamos a 4 millones Del límite Vale Bueno Nos vamos mal Joder ¿Qué quieres? Vale Esto ha sido de antes Límite de coste Vale Todavía no me ha llegado Nada aquí Esto cae Vamos a hacer Contra oferta Vale Vamos a ver Vamos a bajar El dinero Vale Se lo vamos a bajar A 14 Creo que ya ahí Sería suficiente La bonificación Se le ha ido Más arriba Pues el umbral De bonificación Te has pasado Un pueblo ¿Eh? ¿A dónde vas 200.000 pavos Por una carrera Tío Esto si Te lo puedo subir Te lo voy a dejar ahí Y esto Te voy a pedir Que quede entre los 3 primeros Evidentemente Esto está clarísimo Si se lo doy Por 4 temporadas Sube un poquito más Así que venga va Vamos a Vamos a enviársela Y a ver Que es lo que Que es lo que Nos espera Vale Más adelante Vale Vamos a continuar Fabricación completada Esta es la nueva pieza De suspensión Si no me equivoco Vale Bueno Ahora no tendrá que salir Pero poco a poco Vale Vamos a ver Mira Vale Contrato aceptado Aquí hemos bajado Muchísimo Vale Confirmamos Contratación Vale Perfecto Aquí Hacemos lo mismo Vale Todo Todo el dinero Todo Casi todo Han aceptado O sea Voy a poder Tener más dinero Fíjate Este me va a salir Super barato Bien Y a Ian Y a Ian Graig Ha aceptado También Perfecto Hay que De cobrar Tres millones A lo que va a cobrar Ahora O sea Perfecto Vamos O sea De locos De locos Los que voy a poder Ahorrar ahora En su aldo Ya solo queda Carlos Que cambie un poquito Y a ver A ver que es lo que pasa Vamos a ver Porque por aquí Seguramente chicos Tenemos ya Una nueva suspensión Ahí está La colocamos en el coche 1 Vale Luego Aquí vamos a tener otra Y después otra Y así Vale Mira Investigación completada No tenemos puntos Para hacer investigaciones Todavía Así que bueno Poquito a poco Vale Si Esto es el chasis Vale Confirmar contratación Mira Ha salido Ha salido Le hemos bajado El sueldo Y nos lo aseguramos Por tres temporadas Más Vamos a hacerlo Vale Vamos a hacerlo Perfecto Guay del Paraguay Guay del todo Si Ahora hay que mirar La finaza Aunque ahora mismo Estoy a menos 126.000 Pero por esa Contratación de Carlos Contrato de Chavio Marcos Padros Vale Este hay que cambiarlo Este pide más Vamos a ver Su salario Era 1.254.000 Con lo cual A ver Tampoco te puedo bajar Tanto Porque entonces Eso es un poco Locura La prima de contratación A 100.000 Esto te voy a dar 7 días 4 temporadas Para el coche 1 Sería Para la Inmediatamente Vale Inmediatamente Ok Salario Ok Vale Venga va Vamos a meterle Un poquito más de salario Porque cobraba 1.254.000 Vamos a dejárselo En 850.000 Es el ingeniero Principal Tampoco Ahí está la cosa Vale A ver si Nos quiere aceptar La finanza Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí El límite de costes Vale Pues la cosa va así Más o menos En instalaciones No hemos gastado 10 millones Y en el salario Equipo de boxe Menos 400.000 Salario del personal 2 millones Proyección final de temporada 3 millones Investigación de piezas Vale Sardol proyectado De final de temporada Más gastos Que ingresos Eso sí Desde luego Pero bueno Ya estamos cambiando eso Sardol mensual 779.000 A lo mejor Habría que subirlo Un poquito más Pero es que los de Carlos Carlos se llevan mucho dinero Con Carlos se llevan muchísimo Pero bueno Iríamos viendo Iríamos viendo Cómo va funcionando Lo del tema A lo mejor No se ha actualizado todavía Hay que esperar A lo mejor un poquito A ver qué es lo que pasa Cuando ya hayamos hecho Esa carrera de Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Red Bull Red Bull le ha ofrecido Un contrato Red Bull le ha ofrecido Un contrato Vaya tela Mira Le voy a dar Ya 900.000 Porque Casi es lo que le va a dar Red Bull Así que bueno Pues Ahí está la cosa Se le ha aumentado un poco Y vamos a ver Qué nos dicen Siete días Vale Vamos a continuar Fabricaciones Completadas Vale Tengo que metérselo En los dos coches Por eso está ahí La advertencia De como que falta Un poquito de Pero no Es que le tengo Que meter la pieza Vale Vamos aquí un momento Espérate Vale Aquí la suspensión La vamos a cambiar Le vamos a poner La nueva suspensión A Pepe Marti También Aquí Vale Fabricación No hay ninguna Pero no hay capacidad Todavía Vale ¿Qué tenemos por aquí? Oferta de contrato Lo siento Pero se me acaba La paciencia Con este recono Es una pena Que no hayamos podido No me jodas Hombre Me han quitado Me han quitado Lamento decir Que Alpin También ha ofrecido Un contrato A Xavier Marcos Padro Ahí Que me han quitado Por toda la cara A Xavier Vale ¿Qué pasa aquí? Vale Este también es para Bajar de sueldo Vale Me parece bien Vale Más temporadas En el equipo La verdad Una más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Xavier Que te pasa ¿Qué te pasa? El contrato acordado Comienza el 1 Madre mía Tío Se va Alpin Bueno Pues mira Porque le de por culo Ya contrataré A otro mejor Vale No os preocupéis Que ahora hay que perfilar Hay que ir al perfilado Ingeniaros de carrera Vale Vamos a poner por aquí ¿Tenía alguno guardado? No No tengo ninguno guardado Calificación general Lo subimos arriba del todo Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? Eh Algunos Si que me mole Tío No sé Que sea joven También Este es joven A ver Va a estar difícil Ah No puedo perfilar No tengo jugadores disponibles Tío ¿Cómo? Vale En 6 días Vale Bueno Estarán de vacaciones ¿No? Los perfiladores Vale Pues bueno Vamos a dejarlo Para otro momento Vale Le vamos a dar reconocimiento Vale Sí Muy bien Nos han quitado A Xavier Marcos Padro Toca busque ingeniero Para el año que viene Totalmente Pero bueno No pasa nada No es algo tampoco Que me Que me preocupe mucho La verdad Vamos a ver Las instalaciones Bueno Revisar Que todo este Mira La sala de junta Está tocada Pero no tengo dinero Ahora mismo Para Para hacerla bien Vale Ok Vale Vamos a seguir avanzando Luego reviso Que todo en el coche Y demás Este bien Madre mía No tarda nada Del 23 al 25 de agosto Vale Ir al almacén Vale Habría que fabricar Ailerón delantero Pero es que No tengo dinero Ahora mismo Vale Está bloqueado Porque no No tengo pasta Ahora mismo Así que Vamos a dejarlo Para más adelante Que se vayan apañando Con eso Con lo que hay Por lo menos Piezas de todo lo demás Va a llegar Asistencia de la junta Confiesa de la junta Dos veces más mayor Por un buen resultado Confiesa de la junta Dos veces menor Por un resultado excepcionante Vale Vamos a probar esto Y de paso chicos Vamos a ir a la junta Y a ver que tal Les parece Lo que estamos haciendo Porque esto Fíjate Encantada en todos Los grandes premios Esto está muy bien chicos Para asegurarnos Que no nos echen del equipo Objetivos satisfechas Finanzas satisfechas Sexto mejor Estamos cuarto ahora mismo En el mundial de constructores Y el progreso Vale Está muy bien La confianza de la junta Es alta Vale chicos O sea que está perfecto Vale A ver si esto sigue así Y podemos Y podemos continuar Eso sí Si dos veces de la confianza Es alta Pues Tenemos poco que perder La verdad Vale El chasis fabricado Vale Otra fabricación más Vale Ahí ya vienen Las sesiones de entrenamiento Del siguiente gran premio Ese gran premio De Holanda En Zambor Vamos a ver Acabamos Acabamos Ok Vale Jovina Ojeito que Ya vamos a tener Un gran premio Aquí entretenido Vale Así va el mundial Chicos Después del parón Menaniego Séptimo Carlos Sain Con 87 puntos Y cuarto Décimo cuarto Pepe Marti Con 4 puntos Y estamos Con el Hispania Entre los 5 Mejores equipos De la parrilla Y en cuarta posición O sea que Mucho ojo Chicos Ese es de rendimiento De simulador No tiene nada De ingeniero de carrera ¿Quién? Cupido Con el gran puesto De constructor Y con el gran puesto De Carlos En el mundial Vas a conseguir Un gran plus De patrocinio Para el año que viene Pues sí la verdad Eso por lo menos Es lo que estamos consiguiendo Que al menos que con Carlos Pues bueno Pues estamos a tope ¿No? Para el siguiente gran premio Chicos Padre mía Pasado por agua Viernes Agua Sábado Agua Y domingo Agua Vale chicos Y quien quiera agua Mañana por la tarde Aquí En este canal Chicos de Twitch Podréis beber Todo lo que queráis ¿Vale? Voy a hacer una revisita ¿Vale? Vamos a ir acabando Pero no sin antes decir Chicos Que ya sabéis Que tenemos un sorteo De un Formula 1 Manager 24 Tenemos ese sorteo ¿Vale chicos? Y podéis hacerlo Con suscripción Prime Con suscripción De pago ¿Vale? O siendo seguidores Simplemente Y acumulando puntos Del canal Viendo directos Y demás Podéis participar En el sorteo Del Formula 1 Manager 24 ¿Vale? Vamos a hacer una raid Me han pasado por aquí Que haga una raid antes Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí está Perfecto Vale La tengo ya Así que chicos No salgáis de la raid Porque como digo Os ganáis puntitos ¿Vale? Ganáis puntitos del canal Para poder participar En el sorteo Del Formula 1 Manager 24 Así que cuando yo le dé A este botón ahora No salgáis de la raid ¿Vale? Quedadse aquí ¿Vale chicos? En el directo Muchísimas gracias A todos chicos Siguiente episodio Gran premio de Zambor Episodio número 15 En Holanda ¿Vale? Así que pues allá nos vemos Justamente coincide Que este fin de semana Es ese gran premio Así que Ojito Nos vemos pronto chicos Muchísimas gracias a todos Por estar aquí en el directo conmigo A los que luego lo ven resubido Ya sabéis Dejad un pedazo de me gusta Por allá Por el canal de Youtube Muchísimas gracias a todos chicos Y un saludito Y hasta la próxima Adiós